Bueno, teníamos programada, agradecemos la participación no solamente de gente de olivicultores de acá, de Dorrego, hay gente también de la Escuela de Aparicio, interesada en aprender, esperemos que les sirva y les guste a los chicos. Y gracias por la concurrencia de la gente de la zona, hay gente de Cabildo, vos sos la Eugenia también de Puntalta. Gracias. Y bueno, acá la tenemos a Sol, que vino con todo su esfuerzo desde Catamarca, ya todos la conocen, el que no la conoce, ella es del INTA Catamarca, es ingeniera química, es jefe de panel de cata, de Catamarca, y a su vez participaste en un montón de catas y de juras de aceites. Y bueno, y acá ella lo que nos va a hacer es un entrenamiento en el desarrollo de la parte sensorial o la determinación sensorial de los aceites. Agradecemos a Linta sobre todo, que ella es técnica de Linta, y a José, que por su intermedio, por ahí la contactamos y la conocimos y la pudimos traer. Así que bueno, no sé, José, si querés dar unas palabras. No, simplemente, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Simplemente, bueno, aprovechémosla, que Sol es una persona muy capacitada y también que tiene muy buena llegada. A pedido de ustedes, es que volvió después del 2017 que le habíamos traído, la hinchada la pedía nuevamente, así que bueno, acá está. Como dijo, bueno, Ana, bueno, Sol es responsable técnico del laboratorio de aceites y grasas del INTA Catamarca, es también jefa del panel de cata, de un panel de cata muy especial, que seguramente ella va a hacer mención después, que se llama Catadores del Valle, que es de personas de medidas sexuales y no videntes, que han conformado una cooperativa de trabajo y que bueno, de alguna manera, no sé si viven de eso solamente, pero bueno, por lo menos trabajan, se sienten útiles. Es un panel de cata, creo que único en el mundo, por lo menos en lo que es de aceite de oliva, avalado por el COI, así que bueno, la verdad que es una tarea bárbara que han hecho en Catamarca en ese sentido. Y bueno, también María Sol participa de muchos paneles, de muchos concursos a nivel mundial, viaja bastante seguido a Portugal, sobre todo, y a España. Así que bueno, creo que nos puede dar muchas herramientas, tanto ayer, que era un panel más destinado a consumidores, digamos, para que vayan conociendo más, digamos, sobre el aceite, sobre todo de nuestra zona, como hoy, que está más orientada a ustedes, a los olivicultores, que les va a ayudar en mantener y también en hacer valer la calidad de esos aceites de nuestra zona, que es muy buena. Así que simplemente eso, aprovechen la presencia de María Sol hoy. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, ya ahora me da. Cuando Ana me comentó que, bueno, querían trabajar un poquito más en el sensorial, muchas gracias por esto, porque en realidad uno se da cuenta que lo que hace genera un movimiento, hace que haya un poco de ruido, y eso está bueno, que se pueda replicar, así que, bueno, gracias, yo voy a ser el club de fan, como les decían. Pero no, está bueno esto, y sobre todo los chicos, porque las personas que tienen que empezar a formarse y poner en valor el producto están acá, y esto es re importante, que esto un poco no lo vemos cuando hay productores, no participan mucho los de las escuelas, y entonces nosotros tratamos que las escuelas agrotécnicas que tenemos ahí también en Catamarca formen parte de esto, para poder fomentar la mejora del producto. Bueno, ayer fue, como decían, una cata más dirigida a consumidor, una cata en donde el objetivo era despertar un poco más los sentidos a través de preparaciones. Habíamos jugado un poco con los aceites del lugar, recién extraídos, bien frescos, y cómo se combinaban con ingredientes para poder hacer más placentero a la hora de comer. Ingredientes y preparaciones muy sencillas, fue ayer, bueno, los que han podido participar, combinarlo con fruta fresca, desde una naranja a una frutilla, con mermeladas, quizás una fruta un poco más, que tiene un proceso, no fresco, sino una elaboración, con quesos, con tomate, las preparaciones saladas, los chicos acá, Gaby, Coqui, prepararon el salmorejo, que es muy famoso en España, el salmorejo andaluz, o el salmorejo cordobés, porque la cultura que tienen en el Mediterráneo, que utilizan únicamente los países que forman parte del aceite de oliva como materia grasa, las preparaciones, bueno, un poco el objetivo es esto, es de animarnos a reemplazar donde usemos la manteca, el aceite de otras, de girasol, de maíz, de soja, por esto, que no solo aporta el aceite valor nutricional, por su composición en ácidos grasos, que sabemos que es una grasa predominantemente monoinsaturada, con el omega 9, el ácido oleico, sino que además aporta antioxidantes, que nos protegen al organismo y todo lo que es el envejecimiento celular, y muchísimos beneficios, y aporta una gran familia de compuestos aromáticos, que en función de la variedad y la zona donde este olivo crece, y el manejo también influye, vamos a tener unos aceites con diferentes personalidades, con diferentes matices o notas sensoriales, que hacen un espectro muy variado, muy grande, muy rico, para aprovecharlo en la gastronomía. Entonces, es poner en valor, el objetivo de ayer era poner en valor, y el aceite de oliva, el local, y aprovecharlo, y saber que las preparaciones más sencillas con el aceite las hacen más ricas y más sabrosas, no es cualquier materia de grasa, así que bueno, eso yo creo que se cumplió un poco, gustó mucho todas las preparaciones, empezábamos por las salas dulces y después terminábamos por las salas. Bueno, el objetivo de ahora es ir un poquito más allá del disfrute, aunque nunca hay que dejar de disfrutar, sino también trabajar un poquito en aquellos indicadores de que el aceite no ha sido bien elaborado, porque ayer eran todos aceites bien elaborados, bien hechos, que eso es lo que debería el consumidor consumir, para que no haya un problema, porque al final, en definitiva, el consumidor es el que va a poder, a la hora de destapar la botella, calificar si el aceite le gusta o no le gusta. Nosotros, desde las catas técnicas, tenemos esta obligación de formar y transmitir todo lo que un buen aceite tiene que tener. Después, por supuesto, queda a definición del consumidor si prefiere o no prefiere. Ojo, esto se los digo porque en Francia hay una zona que se hace el aceite que se conoce como frutado negro, no sé si han escuchado de eso. Se hacen unas pequeñas fermentaciones, que es un atrojado, y eso gusta. Es como que es una forma tradicional de elaboración, el consumidor de ese lugar está acostumbrado y prefiere y reconoce y pone en valor ese aceite. Por eso les digo, para gustos, colores, hay un montón de lo que es también el color del aceite. Bueno, eso depende de la preferencia y el gusto de cada consumidor. Ahora nosotros vamos a transmitir qué es lo que tiene que tener un buen aceite y qué no debe tener, desde lo sensorial. Vamos a utilizar nuestros sentidos. Vamos a empezar un poquito a ver lo que es el análisis sensorial. ¿Cuántos sentidos tenemos los seres humanos? A ver, vamos a identificar. Acá los chicos, vamos a hacerlos participar. Y todos, por favor. Tenemos el sentido de la vista, el olfato, el tacto. En boca también tenemos receptores del tacto, del gusto y el oído. Perfecto. Hay otros sentidos que tenemos las mujeres que siempre digo que es el sexto sentido, la intuición. Y no es menor, porque todo está en la conexión con nuestras fibras más íntimas. ¿Sí? Cuando empezamos a trabajar. ¿Cómo? No, pero a las mujeres está demostrado que somos mejores catadoras que los hombres. No, el hombre tiene que trabajar mucho, tiene que entrenar. En general, es un mundo de la percepción. Esto es empezar a conectarse con lo que yo voy sintiendo. No es lo mismo sentir que percibir. Yo puedo sentir, por ejemplo, en tocar textura, que hay algo que no es el aire, sino que hay algo. Cuando yo la transformo en un concepto, la sensación, ya se llama percepción. Cuando está ya trabajada esa sensación, yo la percibo y la tengo que describir. Y ya ahí le doy un concepto. Digo, esto es textura rugoso. Entonces, hay que estar muy conectado con nuestros sentidos, recurrir a nuestras experiencias sensoriales anteriores, porque desde que nacemos estamos intercambiando y tenemos estímulos del entorno y vamos generando nuestro espectro sensorial desde olores que podemos percibir desde la infancia, quizás nunca más volverlos a oler. Y cuando somos grandes decimos, esto huele al campo o a la casa de mi abuela o traer recuerdos sensoriales. Y que esto, cuando uno trabaja con el maridaje y los alimentos, se trata de esto, de despertar todos estos recuerdos sensoriales y que nos hagan un disfrute en las preparaciones. Aromas, sabores, texturas, eso es lo que uno busca. Y en el aceite tenemos mucho. Si el aceite está bien elaborado, es conectarnos con nuestros sentidos y poder disfrutarlo. En la cata de aceite, la cata técnica, yo les cuento un poquito para los que no están al tanto. Los chicos, ¿algo ven de aceite de olivar? No ven. Nosotros tenemos una pequeña plantación que en la escuela, muy vieja, la estamos recuperando. Y bueno, ahí tenemos aquí unos tracetes de amenazos. Bien. Y como materia, tienen un poquito de calidad, ¿les explicás de calidad? No, como materia no. No, materia no. Bueno, el aceite de oliva, primero que nada, es el jugo de un fruto. ¿Sí? Hacemos un paralelismo siempre, nosotros nos gusta tratarlo no como una grasa, como un aceite, sino como un zumo, un zumo natural. Similar a tomarse el jugo de una naranja, es decir, nosotros sabemos que para tener un jugo de buena calidad, vamos a elegir una naranja en su punto de maduración adecuado, de la planta preferentemente, no una naranja que esté en el suelo, contaminada con tierra o ya roto el fruto que empieza a haber fermentaciones y putrefacción. La naranja la lavamos, la cortamos, la exprimimos y nos tomamos el jugo. Sabemos que si lo dejamos mucho tiempo a la luz, la vitamina C se pierde. Tenemos esa cultura en el jugo de naranja. Bueno, en el aceite debería ser igual. Sacamos la aceituna de la planta, se le puede hacer un proceso de lavado. Hay que cuidar, por supuesto, la calidad del agua, la higiene que tengamos en toda la maquinaria. Se la amoltura la aceituna, se la bate a toda esa pasta que tenemos de la aceituna entera para poder juntar todas las gotitas de grasa, de aceite. Y luego, antes se prensaba, que yo creo que acá no hay más prensas, ¿no? No hay prensas. Lo que se hace es sacarle ese jugo por presión o por centrifugación que deben tener allí. Y después hay que dejarlo decantar naturalmente para que se eliminen las impurezas o sólidos finos, un poco de agua, de vegetación o agua que se haya agregado al proceso y se puede filtrar. O sea que el producto es natural. Solamente hay procesos intervenidos en operaciones físicas o mecánicas. Acá no hay extracción por solvente. Y eso hace que se conserven todos los componentes propios de la aceituna. Y ese aceite es el resultado de la combinación de todos los factores ambientales, clima, suelo, donde la variedad crece, el manejo que se hace en el campo, el riego influye en la composición sobre todo, en los fenoles, que son los antioxidantes. Y después, una vez que nosotros sacamos la aceituna, ese aceite también puede estar influenciado por todo lo que sea post cosecha y elaboración. Y también almacenamiento. Porque muchas veces hacemos mucho esfuerzo en sacar un buen aceite y no lo cuidamos en bodega. Y ahí no purgamos correctamente, no nitrogenamos, no sé, de canto, hacemos muchos movimientos. Y todo lo que sea, lo que tenemos que evitar para que esa matriz de lípidos que creció en la aceituna, en la primera fábrica de aceite, conserve todas sus características, si bien en el proceso de elaboración mejora el perfil de determinados volátiles por la ruta de la lipooxigenasa, cuando nosotros vamos molturando y batiendo y después en la centrifugación, sobre todo en el batido, lo que tenemos que evitar es tres factores fundamentales. Manejarlos con cuidado. Las temperaturas, porque siempre en los lípidos afecta la temperatura, que no tiene que ser excesiva, en general no superar los 27, 28 grados, 30, como mucho, en todo el proceso, y también ser lo más constante y pareja posible, esto es que no haya muchas fluctuaciones. El contacto con el aire, porque tenemos el oxígeno, que favorece la oxidación, que es un deterioro principal del aceite, y la luz, que también acelera los procesos de oxidación. Entonces, esos tres factores que uno por ahí transmitía ayer a los consumidores, que en general no lo sabemos, esto de que abrimos una botella de aceite, la tenemos al lado de la cocina, con todo el calor de la hornalla, destapada, y si el envase no es oscuro, le está dando la luz permanentemente. Y lo mismo pasa en los supermercados, en lugares en donde no tienen bien acondicionados los envases de aceite. Entonces, a veces, estas cosas tan sencillas hay que transmitirlas, tiene que quedar claro, porque el esfuerzo que nosotros escuchamos mucho a los elaboradores o a los fraccionadores, el esfuerzo que hacen para que el producto salga de buena calidad, y en algún punto estos factores son muy importantes, la luz, la temperatura o el contacto con el aire, dañó toda la calidad y en definitiva el consumidor va a decir, la marca esta es muy mala. Entonces, todo ese esfuerzo también tiene que estar transmitido al consumidor y tener en cuenta esas pautas. Bueno, todo esto que les hago un resumen del aceite, sabemos que es un sumo natural, entonces podemos identificar un perfil químico definido y que hace que sea aceite de oliva y que en función de esos perfiles, esos parámetros químicos, nosotros podemos detectar o determinar la genuinidad del producto, porque sabemos que el aceite de oliva tiene muchos controles analíticos, sobre todo para detectar adulteración, porque es un aceite de mucha mejor calidad que otros aceites vegetales y de mucho mayor precio. Entonces, en el mercado mundial hay controles en función de la composición química para controlarlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Un aceite es fundamentalmente un lípido. Sabemos que los alimentos pueden tener carbohidratos, proteínas, esto es un poco para los chicos, pero el aceite es un lípido y tiene fundamentalmente, está compuesto por los triglicéridos, son ésteres de ácidos grasos con el glicerol. Y en su composición tenemos mayoritariamente el ácido oleico, como ácido graso principal. Después tenemos ácido linoleico, ácido linolénico, ácido estiárico, ácido palmítico y ácido palmitoleico. Esos son los seis ácidos grasos principales. Si por ahí quieren que me vaya un poquito más lento, estoy haciendo un repaso de la química. Porque esto también tiene que ver con lo sensorial. Influye mucho también en la fluidez que tiene, porque si tenemos más presencia de ácidos insaturados, también nos puede interesar, desde el punto de vista de la catedronística, de consumidores, sobre todo a los chefs les interesa, los aceites más fluidos, los que cuestan más para las preparaciones, que ayer veíamos chicos con eso. Entonces, también interesa, que eso depende de la variedad, la composición en ácido graso depende de la variedad, y del lugar donde crece esa variedad. Por ejemplo, habrán escuchado de la arbequina, que en las zonas muy cálidas, como Catamarca, los Valles de la Rioja y también en San Juan, la arbequina es una variedad conocida mundialmente como poco plástica, es una variedad española. Es decir que hay una marcada interacción entre todo lo que es la genética de la variedad y el ambiente. Entonces, en zonas muy cálidas, en donde no hay amplitud térmica, poca amplitud térmica, en realidad, en los Valles, hay un problema en la calidad de ese perfil, en la cantidad de ese perfil no calidad. Es decir, los ácidos grasos que componen a los aceites vegetales son los mismos, los que varían son sus cantidades. En un aceite de girasol tenemos más linoleico, en una soja más linolénico, que son insaturados. Cuanto más insaturaciones tenemos, más susceptible es el aceite a deteriorarse, a enranciarse. O sea que hay que cuidarlo más. Por eso los aceites de semilla, además, se adicionan en sus procesos vegetales, antioxidantes, para que puedan conservarse. Porque naturalmente los pierden por el proceso de extracción. Entonces, ese perfil de ácidos grasos, en el caso de la variedad arbequina, en algunas zonas tiene menor contenido de oleico y aumentan, porque como es un perfil, están todos en equilibrio. El oleico baja, pero aumenta el linoleico, aumenta el palmítico. Entonces, a veces esos cambios en la composición hace que no cumpla con los requisitos para decir que es un aceite de oliva genuino. Pero es una cuestión ambiental. Es una cuestión de dónde creció esa variedad, esos genes se expresaron de esa manera. Entonces, hay que tener todo un antecedente científico para respaldar que esos aceites no están adulterados, no están mezclados con semillas, no tienen alto linoleico porque tengan girasol, los olivos, sino que respondió así la variedad. Se expresó de esa manera. Entonces, fíjense qué importante que es hacer investigación y estudio para poder acompañar a los productores en estos casos. ¿Cómo se puede resolver eso? Que a veces se confunde y se dice, eso también quiero hacer la salvedad, que es un aceite de mala calidad. No, es un aceite que tiene, es muy particular, un perfil químico diferente por el ambiente. La calidad está dada por el deterioro que ha tenido ese lípido. Si el deterioro, se rompieron las estructuras del triglicérido, aumenta la acidez. Si se me oxidaron los dobles enlaces o perdí, por supuesto, los antioxidantes y una oxidación, eso lo voy a evidenciar a través del índice de peróxido o las absorbancias en el ultravioleta, las extinciones específicas. Eso es calidad, que tiene que ver con el deterioro por haber hecho prácticas incorrectas o partir de un fruto dañado. No tiene que ver con el perfil típico por la respuesta que tiene la variedad, porque por ahí se confunde. Entonces, que afecta la genuinidad, el aceite es genuino, pero se puede poner en duda por esta cuestión de la respuesta. Pero es genuino y puede ser virgen extra. Bajo oleico, pero virgen extra. ¿Cómo se puede resolver ya lo que los productores, cuando pasa esto, porque no es solo albequina, hay muchas variedades que se pueden bajar dos o tres puntos en su oleico? Puede haber respuestas por poca amplitud, en general puede responder a 100 zonas y hay años que son más calientes que otros. Entonces, ¿qué hacemos? Es lograr perfiles, como hay un control analítico y el mercado pide un nivel de oleico que al mínimo es el 55% a nivel internacional, lo que estipula el Consejo Oleícola, se agrega otro varietal, porque esto es un promedio, se agrega otro varietal que tenga alto oleico, nivela sube dos, tres, cuatro puntos, lo que me interese del oleico, pero tenemos que saber que en esto de mezclar para compensar y equilibrar una composición química va a cambiar también lo sensorial. Esto es la técnica de blend o hacer los cortes, porque cada aceite tiene una personalidad distinta. Entonces, ahí también tenemos que saber en materia sensorial que vamos a poder utilizar. Tenemos que primero identificar los perfiles sensoriales de cada aceite, de cada varietal, porque esos perfiles pueden ser iguales, complementarios u opuestos al otro aceite. Y si uso dos, tres o cuatro aceites, perfiles distintos, tengo que saber qué es lo que voy a preparar. Es como que hay que tener todo primero un estudio bien acabado y detallado de lo que yo tengo, y saber tener en claro qué es lo que quiero lograr. Esa es la técnica de hacer cortes. No es sencillo. Ayer hablábamos con los chicos de la comarca, que cuando hacen los cortes, justamente esto hacen. Prueban todos los varietales, hacen distintas proporciones, y después al corte lo elige alguien que no preparó, porque si no está muy influenciado y sabe qué es lo que prepara. Entonces, da a probar, y esto gusta, esto gusta o no. Sí, esto es muy empírico también. Entonces, hay que saber eso cuando uno no puede ofrecer un varietal. En realidad, los varietales en el mundo del aceite de oliva, uno puede ofrecerlo cuando tiene un perfil bien equilibrado, armónico, y sabe qué tiene aceptación. Si no, se preparan los blends y hacer cortes, siempre, por supuesto, varietales vírgenes extra. Lo que yo voy a lograr es un perfil definido y que me va a identificar a mí con la marca de aceite o los tipos de aceite que yo voy a hacer. En general, podemos hacer dos o tres blends y ofrecerlos como los intensos, o los medios, o los suaves, calidad gourmet. No sé, eso ya cada empresa puede utilizar para diferenciarse. Pero fíjense que no es menor, porque el solo hecho de intervenir y mezclar ya estoy modificando. Y tengo que saber también al intervenir luego cuánto me va a durar o cómo voy a conservar químicamente ese blend, cómo se va a conservar en las condiciones de almacenamiento en mi fábrica, en mi bodega, cómo va a responder después ante las fluctuaciones y cómo ese perfil va a evolucionar. Porque como es un sistema dinámico, el aceite de oliva, como todo alimento, siempre va cambiando, va evolucionando y en general hacia niveles de menor calidad. Va perdiendo el frutado, va perdiendo antioxidantes, porque los antioxidantes son el escudo protector que tiene el aceite para proteger esos lípidos. Entonces tiene que, ante cambios de temperatura, en contacto con el aire y si la luz también, tiene que ir actuando para que no se oxide la matriz de lípidos. Entonces todo eso va a ir cambiando y los antioxidantes están relacionados también con los sensoriales en el amargo y picante. Entonces un aceite que comenzó muy agresivo, muy intenso en amargo y picante, durante el almacenamiento puede perder totalmente esos dos atributos. Es muy importante nosotros como elaboradores, los que hacen aceite, conocer en detalle qué es lo que han obtenido ese año, porque todos los años también son distintos. Todos los años, esto es como, bueno, en el vino se sabe, quizás conocemos un poquito más, es decir, el terruño, la añada, como le dicen, la cosecha de ese año, si llovió más, si hubo más sol, si hubo viento, porque también los vientos influyen, el manejo que se hace, va a influir en el producto final que yo voy a tener. Lo importante es, si uno a veces tiene un determinado nicho de mercado, decir, bueno, tengo, este va a ser, o uno se define con un perfil de aceite, un tipo de aceite, tratar de tener esa calidad siempre constante, un pequeño volumen para ofrecer a sus consumidores y fidelidad, y el resto, bueno, es acomodarse a lo que el año me dio, a lo que la cosecha me dio. Un poco la estrategia que uno ya empieza a manejar. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que vuelva en algo que les quedó, no? En la botella, que vos no le podés poner nitrógeno, tiene aire en la botella, tiene... Y lo ideal es que puedas, el espacio de, hay que tener el menor espacio de cabeza, que es lo que queda claro, entre el nivel del líquido, del aceite y la tapa. Ahí tenemos una cámara de aire, ese es el espacio de cabeza, y ahí hay oxígeno, y empieza a oxidarse, ¿sí? Y el problema de las oxidaciones, el aceite puede sufrir dos deterioros como alimento, como por ser un lípido, importante. La hidrólisis, por altas temperaturas, que hay una ruptura y aumenta la acidez. Eso tiene que ver con la acidez, o el índice de acidez. Y oxidaciones, ¿sí? Que eso es índice de peroxido, o la extinción al UV, que seguramente los que han hecho análisis saben de qué estamos hablando. Es cuando empieza la oxidación, que el índice de peroxido me mide el estadio inicial, es un proceso que es por mecanismo de radicales libres, que se llaman química. Es decir, una vez que se inició, no va a parar hasta terminarlo. La autooxidación, hasta que no finalice, es decir, que cuando ya tengo un inicio de oxidación, no para. Entonces, no hay que favorecer eso. Esto tiene que ser el menor espacio posible de aire o inertizarlo con nitrógeno, poner nitrógeno. Sí, todo es costo. Sí, se hace. Sobre todo por esto de que decimos que yo puedo asegurar la calidad que va a salir de mi fábrica, pero no sé. Y en general, todos tienen la hora de envasar. Pasa que, bueno, allá en la zona donde yo estoy, no se vende mucho fraccionado, es todo granel. Entonces, también eso es otro manejo que tienen las zonas productoras. Allá, por ejemplo, quizás dos o tres puntos, esto de determinar la cosecha, es decir, siempre es mejor lo más temprano porque me estoy asegurando, y más en variedades que tienen bajo contenido antioxidante, que después puedan asegurar la estabilidad del producto y también todo el plus, por supuesto, del organismo, cosecharlas temprano. No retrasas en la cosecha. Hay otras que te puedes retrasar un poquito más, la coratina, la barnilla es media temprana. ¿Y la picual? Picual no se usa mucho, más para mesa, más que para aceite. Entonces, bueno, todo eso hay que saberlo. Se me fue un poco la idea de lo que estaba diciendo. De la época de cosas. Pero, esto estábamos hablando de la inertización. Por ahí es mucha información que quiero tratar de resumírselas para darle un pantallazo general, porque todo está relacionado con lo sensorial. Todo. Todo donde intervenimos. Pero esto de poder cosechar temprano para tener un buen contenido de antioxidantes, por esto que les decía, porque en los productores nuestros, no importa si se retrasó un poquito el inicio, tanto en... porque después no les interesa conservarlo, porque al mes, dos meses, tres meses de elaborado ya lo vendieron. Ellos tienen otro manejo de stock, porque es todo a granel. Entonces, hicieron aceite y se vendió. Entonces, el que tenga que hacer al por menor, fraccionar o un mercado distinto, tiene que tomar decisiones de cosecharlo más temprano o tener una carga, un blend que tenga mucho antioxidante, porque después hay todo un tiempo que hasta que llegue el consumidor puede haber perdido las características en las cuales yo, por ejemplo, indiqué en la botella, las notas de cata. Entonces, va el consumidor de esto, pues eso no huele a nada, no tiene esto, no tiene aquello, no me gusta para consumirlo ni para las preparaciones que sugiere. Porque, claro, desde que se elaboró lo perdió, lo va perdiendo, evoluciona. Entonces, también las decisiones desde la cosecha y la forma de elaboración para que ese perfil llegue en determinado tiempo o en tales condiciones el consumidor es distinta. Cada lugar tiene una logística distinta, la logística de la cosecha. Bueno, entonces, un poquito esto de... No está de más esto, respetar el aceite por el zumo que es, es un zumo de fruto, con lo cual tiene que ser cuidado desde que está en el campo la aceituna hasta que nosotros sacamos el aceite porque es oro líquido. Y eso, cuando nosotros trabajamos convencidos de esto, de que es un jugo, un zumo natural, va a hacer que el consumidor también valore este producto, transmitirle esto, de que no es una materia grasa más, no es un aceite más. Para Freire, ayer veía, cuando hablábamos, hay muchos mitos alrededor del aceite de oliva porque la industria de los aceites vegetales es muy fuerte y ha habido muchas épocas, en Argentina hemos pasado campaña de descrédito los aceites de oliva. Y ya en la época también de los españoles que no sé si han escuchado la famosa historia del Arauco argentino que es una planta que se salvó de cuando nosotros llegamos a tener una calidad de aceite y un volumen que competía con España mandaron a sacar los olivos hace 500 años. Entonces, nosotros tenemos un suelo con una diversidad de microclimas, de ambientes, Argentina es un país muy grande y que puede dar un mismo material genético en distintos ambientes aceite es totalmente diferente y eso es lo que hay que aprovechar y el aceite de oliva se ha llenado de esos mitos que les decía por competencia por lo que sea. El freír es uno, es el mejor aceite para freír el aceite de oliva. Se absorbe menos en el alimento, tiene los puntos de humo mucho más altos porque es más monoinsaturado que insaturado que los otros aceites. además me confiere toda la gama de los aromáticos, freír en un aceite virgen extra es un crimen porque por ahí uno dice lo guardo para la ensalada pero es lo mejor para freír. En España se utiliza mucho para todo lo que es fritura y por ahí estas preparaciones de más temperatura los aceites de orujo porque allá tienen muchas refinerías pero es el mejor aceite para la cocina digamos es el ingrediente fundamental lo que pasa que por ahí que me van a decir que es caro me dicen el precio porque nosotros no lo manejamos el precio es todo internacional pero hablábamos de esto y uno le da el ejemplo y hubo una campaña también en España con esto del precio que uno dice compra una botella de vino cuando va a una cena con amigos hay una publicidad que se ha pasado esto ha sido el año pasado principio de año y paga unos bueno en ellos lo dan en euros pero paga unos 10 euros acá serían no sé 500 mil pesos por una botella de vino que lo toma en 20 minutos y no compramos y no llevamos de regalo un aceite de oliva bien hecho que nos va a costar 300 pesos y nos va a durar para 3, 4, 5 cenas con amigos como como este invitados al anfitrión regalarle un aceite entonces allá se utiliza mucho esto de los aceites alta gama los aceites bien lindos bien elaborados con aceites se regala aceite no se regala vino entonces fíjense como también es cultural esto de fomentar el tema de los aceites y los perfiles sensoriales también hay para diferente consumidor porque también los chicos o los que no están acostumbrados o los niños buscan y hay aceites para niños sobre todo los de variedad de arquina bien frutales bien maduro no tan agresivo ni amargo ni picante para empezar a iniciarse a consumir esto y en las preparaciones en los desayunos introducirlo en desayunos en la escuela en los del aceite de oliva con pan es una cuestión de costumbre y de hacer cultura esto porque es como a la miel la miel la valoramos un montón porque sabemos que un producto natural mínimamente procesado tiene todo de tal cual viene de la abeja bueno el aceite de oliva también es un producto natural y es oro líquido entonces hay que consumir aceite de oliva en todo en todo y también para cosmética que me preguntaban ayer las mujeres usaban porque tienen muchísimas propiedades bueno sensorialmente entonces vamos a ver un poquito les cuento que es lo que hacemos en la cata y es lo que van a hacer ustedes nosotros en la cata técnica hacemos esto trabajamos por supuesto como cualquier alimento que se evalúa sensorialmente con utensilios que van a minimizar o sea que todo lo que percibamos sea por mi capacidad de captar todos los estímulos todo lo que viene del producto y que no influya en el resultado por eso que se estandariza todo nosotros usamos metodologías para evaluar pasos bien establecidos material igual para todos estas son las copas de cata que parece una copita de coñac ven que es más estrecha en la boca para poder concentrar los aromas no tiene tallo no tiene pie simplemente porque porque se agarra de esta manera para mantener la temperatura con la que ya sale de los bloques de calefacción que es entre 28 y 30 grados 28 más menos 2 grados y le ponemos una tapita que es un vidrio de reloj para capturar todos los volátiles que no se nos escapen porque cuando le damos un poquito de temperatura todos vienen a la misma temperatura y homogénea la idea es que al volumen de aceite que son 15 mililitros tengamos este espacio de cabeza ahí se concentran y que todos percibamos lo mismo digamos en realidad la preparación es la misma para todos los catadores y la idea es que todos estén entrenados de la misma manera para que todos sientan lo mismo la copa fíjense que no es transparente es de color azul ¿por qué será azul? hace falta ver el color del aceite ¿qué les parece? ¿no? ¿por qué? a ver para los que estuvieron en el otra vez conmigo ¿por qué? fíjense los colores bueno en este caso es de los tonos los aceites pueden ir del tono de los amarillos a los verdes oscuros amarillo amarillo perdoso el verde el verde más amarillento y el verde oscuro esas son las tonalidades que tienen que ver con la madurez de la aceituna la aceituna va desde el color verde hacia el negro si uno hace la clasificación hay siete clases por índice de madurez por piel y pulpa esto bueno acá no son los dos transparentes también pueden ver esto cuando uno esto como consumidor ve esto está bien transparente está bien límpido bien filtrado brillante y esto está más turbio más velado ¿si? ¿lo ven? y los colores son distintos el color ¿por qué no? lo evaluamos porque como yo le explicaba esta mañana bueno Gaby somos seres humanos somos complejos y todos nuestros sentidos están relacionados entre sí ahora vamos a hacer una pruebita que me estaba olvidando de los sentidos es decir yo viendo el color ya puedo inferir que se trata de un aceite que viene de aceitunas si lo veo verde más verdes con lo cual el frutado en nariz ya estoy por vista condicionando el olfato va a tener notas verdes seguramente de hierba de pasto o de frutas verdes o de huerta y ya ahí ya el resultado va a estar atado a esa percepción o sea que va a ser subjetivo entonces tenemos que anular el sentido de la vista porque también muchas veces no coinciden yo puedo ver un aceite bien verde y sin embargo no tiene nada de frutado o sea que por eso el color se eliminó en la evaluación y eso es algo que nosotros aprovechamos con el panel nuestro que son personas invidentes porque en realidad la vista no se utiliza para analizar este producto solamente utilizamos entonces por eso es de color oscuro la copa que ahora han cambiado es de color rojo no sé si la han visto que la han ahora la han propuesto creo que fue la Universidad de Jaén que propuso la copa color rojo pero como todo esto también en psicología por ahí el rojo no gusta porque el rojo ven que es como agresivo violento pero bueno la copa tradicional es azul tiene que ser oscura para que no veamos el color del aceite fíjense que los vasos no son lo mismo que la copa porque son al revés tienen la boca mucho más grande que la base con lo cual se nos van a escapar aromas entonces a la hora de cuando vamos a probar las muestras yo les voy a pedir que metamos la nariz en el vaso para poder captar todo fíjense que hasta esto influye el material con el que vamos a trabajar lo que pasa que bueno las copas estas yo tengo allá de entrenamiento pero es costoso trasladar que se rompe esto y el material con lo que uno trabaja entonces el catador utiliza eso con una metodología específica lo que hace el catador es valorar por nariz porque hace una primera inspección en nariz de los olores vía directa las distancias de evaluación también son importantes considerarlas si yo tengo ya la muestra lista y capto destapo y vuelo esta distancia y percibo un frutado que es un atributo positivo que se evalúa se puede considerar que esa intensidad que es un aceite de frutado intenso si ahora tengo que acercarlo un poco más al mentón fíjense las distancias influyen y lo percibo porque acá no es medio y si me cuesta identificar el frutado como tal es ligero entonces nosotros tenemos una escala que es una escala de 0 a 10 de 10 puntos no estructurada que utilizamos para consignar las intensidades o sea no solo lo que es valorar es identificar el atributo y cuantificarlo y que referencia utilizamos porque para medir una distancia usamos una regla por ejemplo usamos el registro sensorial cada catador está entrenado para identificar el atributo y cuantificarlo tienen su memoria sensorial si vale 1 vale 2 vale 3 vale 4 vale 5 vale 10 y lo registra entonces eso se logra con entrenamiento cualquiera puede catar y como seres humanos estamos todos dotados por la maquinaria sensorial salvo que tengamos alguna patología pero todos podemos percibir olores lo más complejo son los olores porque hay podemos percibir más de 2000 olores y a veces los describimos de acuerdo a la experiencia sensorial de cada uno los recuerdo lo que para mi huele a fresa para vos va a oler a lila no sé tenemos que ponernos de acuerdo en que cuando las dos detectemos este olor le vamos a llamar de tal manera y eso es lo que se hace en el panel primero es ver las experiencias sensoriales y referenciar y describir a ese olor con este nombre porque está bien identificado los olores entonces fíjense que la experiencia olfativa es muy variable en cambio el gusto todos podemos percibir el dulce salvo que les diga algún problema pero estamos en la lengua identificamos por las papilas gustativas el dulce el amargo el ácido y el salado son cuatro nada más a olores hay un montón en cambio los gustos son cuatro los básicos el dulce sobre todo en la punta de la lengua el ácido y el salado en los laterales y el amargo atrás atrás de la lengua en forma de una B invertida la B lingual invertida está en la zona del amargo en el aceite de oliva entonces utilizamos el sentido del olfato en nariz con esto de poder ver las distancias para la intensidad y que tenemos que identificar de positivo el frutado el frutado de aceituna una aceituna de la planta fresco más verde o más maduro esas matices esas notas van a depender de la madurez de la aceituna que predominó para hacer ese aceite ¿sí? solamente frutado verde o maduro esto que hacemos los catadores y lo que hicimos hacer con los alimentos es decir bueno a ver qué notas sensoriales tiene si es un frutado más verde de hoja de vegetales de manzanas más frutales o tiene fruto seco o tiene especia eso ya es un despliegue de las características positivas que no va en la cata técnica fíjense en la cata técnica esto les quería mostrar nosotros simplemente evaluamos si tiene frutado verde o maduro no importa si es más de manzana más de hoja más de... no importa fíjense aquí tenéis la hoja de perfil la hoja que usa el catador y acaba consignando todo lo que va encontrando en el aceite tenemos los atributos positivos aquí está el frutado verde o maduro hay que marcar y tenemos esta línea que mide 10 centímetros y que es una escala no estructurada no está dividida en segmentos no tenemos anclado solo el 0 y termina en 10 esto también trabajar con una escala no estructurada hace que el catador tenga menos presión a la hora de definir la intensidad si era 2,1 o era 1,8 entonces psicológicamente no lo estoy todo tiene que ver con las psicologías hablábamos hoy porque como ser humano tiene influencia fisiológica psicológica y sociocultural entonces tenemos que trabajar con los paneles es calibrar personas entonces trabajar con una escala no estructurada hace que el catador no tenga tanta presión libremente marca y consigne si lo encontró ligero él sabrá si está poco ligero medio ligero muy ligero es como que en la escala de 0 a 10 el primer tercio son los ligeros la parte media es la intensidad media y lo más el último cuarto es el más intenso lo importante es identificar el frutado de aceituna que tiene que estar en un aceite bien elaborado si o si esto también viene que no les comenté que para el aceite de oliva fue uno de los primeros alimentos en regularse para el etiquetado comercial el tema del análisis sensorial que no lo tienen otros alimentos porque en general no se exige para comercializar al análisis sensorial como atributo de calidad reglamentada o exigida por la legislación el aceite de oliva esto no va para nuestro país porque vamos muy lerdo en tema de las normativas pero si uno quiere comercializar el aceite en Europa allá se exige desde el año 91 está el reglamento este con sus actualizaciones se exige que el aceite para ser virgen extra o extra virgen tiene que tener frutado y no tiene que tener defectos sensoriales es decir todas aquellas sensaciones que percibimos que vienen por una práctica incorrecta desde la aceituna del campo hacia el envase podemos incometer cualquier y nosotros si queremos comercializar la fruta tenemos que si lo vamos a vender como virgen extra hacerle el análisis sensorial por un panel de cata oficial del consejo leícola internacional y asegurar que no tiene defecto fíjense que para nosotros como consumidores acá en Argentina eso no existe pero lo tiene que aprovechar si bien la legislación no lo obliga porque el código alimentario solo contempla que tenga que cumpla con parámetros químicos no mira los sensoriales pero nosotros a la hora de envasar un aceite para tener fidelidad y llegar al consumidor con algo de calidad vamos a ofrecer algo que no tenga defecto porque si no no estoy aprovechando el potencial que puedo dar en cuanto a la elaboración y voy a brindar un producto de mejor calidad ¿si? entonces el catador que hace esto es una hoja de perfil para poder determinar calidad de clasificación comercial esto es lo que se pide para saber si el aceite tiene o no tiene defectos y si tuviera defectos es importante también la intensidad porque ya por encima de 3.5 la mediana que es lo que se evalúa de todo el panel la mediana estadística el aceite pasa si tiene defecto puede ser virgen y si tiene más de 3.5 de defecto ya puede ser virgen corriente y ya más de 6 puede ser lampante que no es apto para consumo o sea que fíjense que un aceite puede dar muy bien la analítica la química una acidez baja a lo mejor 0.76 que 0.8 es el límite medio como virgen extra pero sensorialmente es lampante y basta con que el sensorial dé mal para que el aceite no se pueda vender como virgen ni siquiera para consumo cuando es lampante es lampante y eso hay que considerarlo ¿por qué? y saber usarlo ustedes como elaboradores o fraccionadores porque el sensorial es un análisis mucho más sensible que el químico el químico es mucho más robusto tiene que haber sufrido a lo mejor mucho la aceituna para aumentar medio punto de acidez o un punto de acidez en cambio con haber hecho una mala práctica me puede haber despertado por ejemplo no haber purgado los tanques un defecto que es el borras durante el almacenamiento entonces es muy importante que los que están en el proceso de elaboración o luego en el envasado o fraccionando puedan identificar estos problemas ¿sí? entonces el frutado se consigna el frutado es una sensación es un aroma que acá viene cuál es la diferencia entre olor y aroma a ver ¿quién saben que es distinto ¿no? para los alimentos en general para los alimentos el olor son las sensaciones olfativas por vía directa simplemente con la nariz huelo y puedo identificar olores olor directo el aroma es la conjunción entre el olor directo y el olor que tenemos por vía indirecta que es la vía retronasal nosotros tenemos conectada la boca con la nariz por la vía retronasal o sea cuando el alimento está en la boca y nosotros hacemos circular aire y le damos y le damos la temperatura de la boca que nuestro cuerpo está a 36 grados se van desprendiendo compuestos volátiles que llegan por la vía retronasal al vulvo olfatorio y ahí también son detectados esos compuestos entonces el conjunto de directo e indirecto se llama aroma la conjunción el frutado es un aroma o sea que no solo lo voy a percibir en nariz sino cuando el aceite lo tenga en boca generalmente uno confirma lo que encontró por nariz y a veces aparecen otros aromas otros olores en boca pero lo importante es que se detecte frutado de aceitura más menos verde con notas distintas no importa frutado esto es la cata de clasificación comercial después yo les voy a mostrar y quiero que es lo que trabaje un poquito el fin y el tiempo es la cata que uno hace es una planilla tipo de concurso donde se valora en 100 puntos al aceite y se lo desarma descompone en todas las sensaciones olfativas todas las sensaciones gustativas y la sensación final olfato gustativa que es lo que hace un catador que tiene que tener un entrenamiento y haber trabajado con todo lo que es esto de determinar las notas de los aceites los matices y después hay otros dos atributos positivos que evalúa el catador bueno si porfa dale tres planillitas a cada uno están separadas de a tres que es el amargo y el picante fíjense que el amargo y el picante el frutado lo puede detectar un consumidor si uno más sabe reconocer algo agradable y la sensación de la aceituna lo puede detectar y el amargo y el picante también lo podemos detectar porque esto si prestamos atención el amargo es un gusto está en la parte de atrás de la lengua cuando el aceite está en la boca si tiene amargo va a amargar es concentrarse cuando el aceite está en la lengua que pasa desde la punta hacia atrás y antes de tragarlo ahí está el amargo y el picante es una sensación táctil acá ya entonces usamos la sensación es el olfato el gusto y el tacto es una sensación táctil el picante se siente como auténticos pinchazos cuando tragamos el aceite pincha en garganta puede hacer también pinchazos en paladar el labio ¿sí? el amargo y el picante está relacionado con la carga de antioxidantes los fenoles hidrosolubles que tiene el aceite o sea que si tiene amargo y picante tiene un plus de antioxidantes importante que me hace bien al organismo ¿sí? y hace que el aceite se pueda ser más estable en su conservación entonces lo que pasa es que no todos toleran el amargo y el picante porque tenemos diferentes umbrales no todos toleramos y no estamos acostumbrados a lo mejor a los amargos y picantes pero tenemos que saber uno cuando informa esto el consumidor es decir si vos detectas un aceite de amargo y picante tenés que saber que estás consumiendo un plus de antioxidantes es mejor bueno vamos antes de empezar con los defectos porque arriba están todos los defectos la hoja de cata empieza con los defectos con los problemas estos son los problemas más comunes es la hojita esta la que dice hoja de perfil del COI 2017 es la que es la otra la de abajo esa es la que les estoy mostrando empieza con todos los defectos que eso es lo que no debería tener un aceite bien elaborado si un aceite bien elaborado vamos a hacer un pequeño ejercicio para mostrar cómo están relacionados nuestros sentidos van a tomar un caramelito no miren el color eso que no quiero que me mires no me elijan por color porque ya también está direccionando el rojo porque mi experiencia con los rojos nada todo el psicólogo no miran y se tapan la nariz van a agarrar el caramelo se van a tapar la nariz y lo van a poner en la boca y van a tratar de identificar si destapar la nariz de qué sabor es si va a ser de naranja de limón vamos a hacer ese juego tápate la nariz cuando lo pongas en boca no mire qué color no elija color no hagan tramos lo lindo de trabajar con el sensorial es que es un desafío permanente a ver qué bien estoy midiendo seré capaz de determinar las cosas eso está bueno porque todos podemos determinar es cuestión de una concentración no qué sentimos solamente qué sentimos en la boca el dulce tápate la nariz mételo a la boca y trato de identificar el sabor no lo vamos a identificar porque como seres humanos tenemos todo conectado no lo vamos a identificar el que me dice que sí hizo trampa porque no se identifica eso el flujo de aire que no desprende los compuestos volátiles y es imposible identificar el sabor solamente sentimos el dulce ¿quieres mirar? a ver si le pegaste ¿amarillo o no era? a ver sí es amarillo bueno ahí está por ejemplo yo dije ¿qué es eso? que esa identificó que era no sé manzana y en realidad era limón entonces ya mi registro sensorial donde tenía grabado cómo huele una manzana está mal tengo que cambiarlo reeducarlo entonces fíjense que un catador hace ese trabajo tiene que reeducarse porque lo que tenía identificado como algo no es eso nos pasa esto es para demostrar la conexión que tenemos con los sentidos nos pasa el momento de comer cualquier alimento si yo agarro una manzana que es roja que es bien brillante ya automáticamente voy a decir esto va a ser sabroso me hace agua la boca ya además genera estas sensaciones no externas sino internas me da hambre también estoy estimulando todas sensaciones en mi cuerpo entonces estoy condicionando y quizás no sea dulce cuánto nos ha pasado los tomates que los vemos rojos y son desabridos no tienen ni gusto tomate bueno es por eso porque los sentidos están todos relacionados todos relacionados hay gente que sí que no puede oler uno se da cuenta en estas cosas o a veces en la parte hay diferentes test también hay un test muy conocido y no me sale ahora que es para los cuando detectas que no confundís los colores para los daltónicos y hay gente que no puede oler tiene anosmia que se llama una patología que a veces por determinados golpes o nacen así por accidentes pierden el sentido del olfato del gusto imagínense eso que perderse todo lo que es el espectro de las cosas y el fumador mira es tan relativo porque todos somos distintos y acá depende mucho de la sensibilidad con la que uno nace si a lo mejor ella es muy sensible a todos a los estímulos puede determinar todo y en su vida fuma no va a perder y va a estar al mismo nivel que ella que nació con una sensibilidad distinta o sea que eso es relativo hay catadores que tienen muy buena sensibilidad y fuman lo que si tenemos que tener los catadores es conducta antes de catar el que fuma no fumar una hora antes no tomar café una hora antes haber descansado tenemos obligaciones y los catadores haber descansado venir desestresados a catar porque un catador se sienta en una sala que tiene obviamente todas las condiciones de la luz la temperatura tiene que sentirse cómodo relajado para que no tenga presión a la hora de marcar y si vino enfermo avisa al jefe panel mira estoy resfriado o ayer no dormí bien entonces uno sabe que el resultado está afectado por lo psicológico también o lo fisiológico como él está la idea es que brindarle al catador si están en un spa como yo digo yo los malcrio porque yo llegan y los tengo ya todo listo y preparado pero bueno tiene que cumplir con esas obligaciones y siempre informarle al jefe de panel porque si no el resultado uno puede ya cuando tiene el resultado dice bueno esta persona se está descalibrando hay que volver a reentrenar todo el panel porque el trabajo en equipo es lo complejo yo puedo tener muy buenos catadores umbrales individuales que tienen una sensibilidad y unos umbrales espectaculares es decir una detección son muy sensibles a pequeñas concentraciones tienen muy buenos umbrales pero no me sirve a mí esa individualidad es como el equipo de fútbol ya sabemos nuestra selección por ahí que tenemos individualidad es muy buena pero lo que sirve es que funcionen como equipo es que todos perciban con la misma identifiquen y cuantifiquen en realidad porque la percepción cambia de la misma manera es decir que tengan sean muy exactos y precisos es decir que ella no primero que todas encuentren el mismo atributo y segundo es que si ella le puso un 1 que el otro no me ponga 5 porque si para ella está ligero como para el otro cadotador va a estar medio que el otro me dé 1,5 un 2 como mucho pero en la escala del ligero que es de 0 a 3 o de 1 a 3 ¿se entiende? o sea esa dispersión y esa fiabilidad en las puntuaciones uno lo va logrando con los entrenamientos uno va trabajando con los catadores más sensibles y decirle bueno si yo sé que ese es muy sensible al amargo y tiene un umbral muy bajito bueno cuando vos encontres un 3 que para vos ya está pasando el medio el panel trabaja en un 1,5 o un 1 entonces vos puntual y eso se tiene que acomodar fíjense que es bueno tener identificado la sensibilidad y la capacidad de discriminar de los catadores porque sirve para todo el entrenamiento para poder eso hay que identificar los catadores y como yo les digo cuando a la hora de marcar si yo sé que está influenciado por algún problema que me lo diga porque si no tengo que reentrenar todo el panel si todos me están encontrando o tuve 3 en invierno se da 3 resfriados o 3 y ahí te cambia todo entonces puede ser un problema puntual o puede ser una cuestión ya de descalibrado que uno tiene que volver a entrenar en algún atributo ¿sí? no es fácil trabajar con paneles todo lo que sea trabajo en equipo no es fácil ¿sí? porque somos seres humanos ¿sí? sumado además a toda la dispersión que puede haber en las relaciones interpersonales no es fácil entonces el director técnico el jefe de panel que la figura tiene que ser habilidoso para eso para manejar ese grupo de personas en lo técnico y en lo humano no es fácil ¿sí? pasa a veces uno también nos va con muchas ganas a veces a cosas y tiene que porque por respeto va toda la gente y se reúne entonces dejar todos los problemas afuera por ahí uno llega renegando con cuestiones pero tiene que dejar bueno esto es lo que hacemos en la cata técnica la idea de hoy es que con todos estos aceites yo en general nosotros podemos llegar a catar 12 muestras por día 12 aceites esto nos lo lleva con un entrenamiento y a veces un poquito más siempre haciendo intervalos entre cada cuatro muestras ¿sí? podemos hacer tres sesiones como máximo por día acá hay muchos aceites tengo más aceites la idea es que el que pueda tolerar porque yo entiendo a veces que uno no está acostumbrado a probar mucho aceite si ya ven ustedes que ya se van saturando o no quieren probar más simplemente huélanlo y no lo lleven a boca sería buenísimo que puedan hacer toda la evaluación completa porque esto es un muestrario para que ustedes hagan el registro yo les voy a ir explicando de cada aceite ¿cómo vamos a hacer la evaluación? vamos a hacer como si estuviéramos trabajando en cata en condiciones de cata vamos a tomar el vasito le vamos a dar temperatura para desprender los volátiles lo vamos a tapar con la mano y vamos a hacer movimientos giratorios para ir bañando las paredes internas sin mancharnos la mano y de esa manera los volátiles se van a desprender más fácil porque es menor la superficie de contacto al salir del líquido cuando yo diga ya porque tenemos que trabajar como panel este va a ser un panel muy grande cuando yo diga ya todos listos vamos a oler ¿por qué es esto? porque hay muchos errores que tenemos psicológicos porque somos personas si ella se adelanta y no respeta el trabajo en equipo ya va a decir mmm no ya la opinión que ya ella dice va a influir va a influir en alguna otra persona y ya lo va a oler con mala gana o a lo mejor si exagera que le gustó mucho entonces las opiniones se las guarda un catador no emite nada simplemente es un observador sensorial el prueba identifica cuantifica luego va a boca y después del minuto siguiente hay un minuto dos minutos de reflexionar todas las sensaciones y las intensidades y marca en la hoja sigue con la próxima ¿sí? entonces lo primero vamos a hacer y ahora sí yo les voy a pedir cuando digan bueno a ver describan no es que los voy a mantener callados ustedes opinen pero es que sigamos las etapas para que podamos escuchar a todas las opiniones y acá vamos a ver que es muy diversa no todos vamos a oler igual porque es lo más distinto se huele se identifica y luego se hace un sorbo generoso en boca tomen aceite lo desparraman de la punta de la lengua hacia atrás cuando el aceite está en la boca se expulsa aire por nariz se toma aire y se saca por boca y cuando ya lo tragamos vamos a juntar la punta de los labios de esta manera y entramos aire por los costados hacemos turbulencia esa entrada de aire cuando estamos tragando hace que que se oxigenen los fenoles y se oxiden y eso hace que piquen nos van a picar o sea que si hay antioxidantes va a picar es que no vamos a tener que meter la nariz concentrarnos en lo que estamos oliendo y compararlo con nuestra experiencia sensorial a ver si es un registro orientado a lo que debería tener ¿sí? bueno ¿alguna duda hasta acá? ¿preguntas? ¿las hojitas de cata las tienen? yo ahí la idea es que el que quiera marcar vamos a marcar y puede identificar una misma hojita puede marcar por ejemplo si marcó allí el frutado en ligero medio o intenso está bueno que lo marquen para ver cada uno cómo lo valoraría a ver si está en la puntuación y después arriba le ponemos el numerito de la muestra o sea que podemos usar una hoja para varias muestras ¿sí? también tienen otras hojas ahí de perfil una que es de concurso que es la que generalmente se utiliza en el premio Mario Solinas que es el de Madrid el que celebra el consejo leícola y tenemos otra hojita que la vamos a usar más al último que es una hoja esta la hicimos en el panel es una hoja resumen esta no es una hoja oficial pero fíjense que es para hacer una descriptiva rápida cuando uno quiere en proceso y saber qué es lo que tiene clasificar sus aceites pone el número de la muestra y simplemente identifica los tres positivos frutado verde maduro amargo y picante si es ligero medio o intenso será cruz nada más que eso es cualitativa digamos y después si tiene defectos cuál es el principal el mayoritario lo describe al nombre el defecto y si es ligero medio o intenso porque eso está relacionado con la clasificación si es ligero será virgen si es medio virgen corriente y si es intenso un lampante entonces esto es algo rápido que uno puede usar por ejemplo cuando está elaborando está por clasificar para los tachos los tanques también puede usar esto no les dije nada de los defectos no me preguntan a alguien le falta estas hojitas me ibas a preguntar los defectos vamos a leer los defectos está claro que un aceite bien elaborado no tiene defectos ¿quedó una duda en eso? no tiene defectos es decir todas las sensaciones son agradables y vienen de una aceituna de la planta bien procesada ¿sí? nos habían hecho leer uno de Farga que daba como no sé una sensación de defecto que no sé cuál era sensación de defecto no ninguna variedad congénitamente hace aceite de defectos nos dijeron que no que no que no daba ninguna variedad congénitamente puede hacer un aceite de defectos ningún salvo que esté enferma que dé una plaga o algún problema o el fruto esté dañado aplastado roto acuérdense que la piel de la aceituna es lo que protege al aceite de todas las agresiones de las alteraciones una vez que esa piel se dañó ya cosechamos empiezan los deterioros en mayor o menor medida en función de como yo procese todo no no se empiezan las oxidaciones también enzimáticas porque tenemos enzimas en el fruto pero no debería y ninguna variedad es mejor que otra si son todos virgenes estos los perfiles que yo les decía al principio son distintos uno puede si tiene esta experiencia poder identificar una farga de una nevadilla de una misma zona o un arauco una coratina una barnea una arbequina una frantoio que también se expresan muy distinto entonces uno generalmente en el caso nosotros conocemos nuestros aceites del país y uno sabe por ahí de la zona la idea es que el catador tampoco sepa tenga información previa porque si no también el juicio dice ah no pero esta mira se elaboró de otra manera entonces yo ya lo voy a encontrar entonces uno hace pruebas y en realidad se pueden clasificar sin tener información previa por variedad hay que tener un espectro porque es más que nada la diferencia por esto por las notas sensoriales bueno los defectos los defectos acá están descriptos los principales fíjense que son todos estos son alrededor de 14 defectos que están descriptos por la metodología que es esta es la COI T20 documento número 15 la revisión 9 que es la última del año 2017 esa es la hoja que utilizamos empieza el defecto atrojado barra borras no son lo mismo lo que pasa antes estaban en la clasificación separado como atrojado y como borras pero que pasaba en bajas concentraciones no se sabía si era atrojado a veces van juntos o era borra entonces se decidió unificarlos es decir en una misma línea se valora ya sea el atroje o la borra y se lo identifica también si uno puede identificar si es atroje o si es borra si no se consigna como los dos ¿por qué esto tiene cada uno por distintas circunstancias? sí están asociados a atrojado exactamente sí y durante la malturación de las aceitunas también porque esto tiene que ver con todas las buenas prácticas digamos el atrojado son fermentaciones que vienen de tipo pútridas anaeróbicas uno cuando pasa cuando está en el lado de la fábrica del orujo siente ese olor el orujo fermentado eso es al atrojado y si la aceituna o ya vino dañada aplastada y empezaron esos problemas o están mal no hay una deficiente limpieza en los equipamientos también va a pasar ese defecto a la pasta nueva que está entrando y por lo tanto va arrastrando problemas al aceite ¿cuál es el exceso de tiempo en el almacenamiento? el del fruto sí sí, sí, sí en todo lo que es pos cosecha sí temperaturas y tiempos esos defectos van incrementándose y una vez que la aceituna ya se llenó de esos problemas ya no hay vuelta para atrás uno por ahí te dicen bueno pero si el atrojado es leve lo puedo mezclar con otro que no tenga y tapar no, no, no lo que voy a estar haciendo es arruinar el bueno cuando ya hay problemas no hay que no se puede tapar ¿sí? el atrojado viene con eso el borra fundamentalmente en el almacenamiento estos son todos esos lodos que tenemos en los tanques todas esas impurezas de sólidos finos con agua todo eso hay que ir sacándolo hay que ir desborrando ¿cuál es la frecuencia que se manejan? también tiene que ver con los volúmenes y la forma de los decantadores que tenemos nosotros cada cuánto por ejemplo ustedes sacan el aceite lo pasan a decantadores y desborran ¿cómo hacen? la limpieza es el concentrado todos los días todos los días vas desborrando perfecto porque estás trabajando en continuo sí eso hay que hacer lo que pasa es que uno pierde aceite porque está sacando lo ideal es esto un desborrado frecuente en los decantadores ayer veíamos que bueno la capacidad media creo que eran de 1100 no sé de cuántos tienen ustedes Jorge los decantadores 1500 mientras lo va haciendo cada hora dos horas tres horas permanecen esos decantadores seis horas siete horas y recién va a los tanques que si bien no se almacena porque lo ideal es almacenarlo ya filtrado pero también ir desborrando cuanto menos tiempo en contacto pase el aceite con esa borra mejor eso los tiempos lo va manejando en función del volumen que uno va teniendo y también de la cantidad de borra que va teniendo el aceite que tiene mucho que ver con la humedad que uno tiene mientras va amorturando por eso es muy empírico pero para determinarlo cada uno en su elaboración esto puede tener una guía pero lo tiene que poner a punto en sus condiciones pero siempre sacar la borra sacar la humedad no dejarlo en contacto porque lo que voy a hacer es agregarle problemas al aceite vino muy bien pero le voy a agregar los defectos son atributos que se van sumando si la aceituna vino de la planta directamente del árbol sin problemas sanitarios de ahí lo que voy a hacer es disminuir lo positivo y puedo incrementar negativos después tenemos la segunda familia que está acá el moho la humedad y la tierra no son lo mismo el olor a moho no es lo mismo que la humedad ni que la tierra eso más o menos lo identifican cuando uno fíjense que los nombres de los descriptores están asociados al origen lo que es el moho entrar a una habitación con humedad con moho la tierra eso viene de aceituna del moho la humedad en la tierra viene de las aceitunas del suelo o que no están limpias todo eso pasa al aceite aceites con moho aceite con tierra aceite con humedad la humedad también tiene que ver por esto de la aceituna a veces cuando tienen mucha humedad no hay un buen purgado también pasa el aceite está mucho más líquido más fluido es la humedad y es un problema es un defecto después tenemos la familia el avinado avinagrado ácido y agrio también son todos distintos el avinado porque está relacionado con esas fermentaciones alcohólicas el avinagrado con las fermentaciones acéticas el ácido que eso lo podemos percibir claramente en boca en los laterales de la lengua que nos hace salivar es ácido el agrio cuando hay algo también ya pasado por ejemplo uno lo asocia al tomate pasado está agrio no es ni ácido es distinto es la asociación de acritur la helada esto por ejemplo este atributo se sumó en los últimos años por los problemas que tenían sobre todo en Europa bueno acá no pasa tan no es común para nosotros antes la helada en el lugar de la helada estaba el metálico que es cuando cualquier traza metálica que se desprende por fricción o lo que sea del molino fundamentalmente pasa el aceite y sentimos en boca la sensación metálico pero como ya no era común y por la tecnología del acero y todo lo que hay ahora ya no es común se sacó y se puso la helada pero el metálico fíjense que está acá abajo en otros o sea que puede llegar a estar puede llegar a aparecer también por depósitos que no son de acero inoxidable y esas cosas puede aparecer y está allí la helada es un defecto que se origina en la planta cuando hay justamente estas bajas temperaturas que hace que el fruto se congele y el aceite que da está afectado ¿si? el aceite que se obtiene tiene este defecto muchos lo podemos describir en el atributo helada como un sabor medio dulzón medio como el agua de la fruta en compota ¿si? eso es el sabor que tiene el aceite en boca estos atributos yo acá me olvidé comentarles el frutado es un aroma el amargo es un gusto el picante es una sensación táctil todos los defectos estos son flavors hablan escuchado esa definición es decir la sensación conjunta olfato en boca y lo que son olfato boca y la sensación táctil es decir el conjunto de todas las sensaciones de probar el aceite por las dos evaluaciones es para clasificar estos defectos ¿si? uno puede oler un aceite y decir esto tiene rancio sí pero hay que también probarlo en boca porque hay que terminar de evaluar su intensidad en conjunto es decir una evaluación nunca puede ser incompleta tiene que ser por nariz y en boca ¿estamos? fíjense que el fruto a pesar de ser un olor pero también es un aroma o sea que tiene que ser en boca también después tenemos el rancio que en general eso lo pueden identificar ¿no? el rancio es común el olor a barniz el olor a pintura el sabor este que nos deja por ahí uno asocia con una nuez que está vieja y en boca nos deja ese sabor a pintura plástico y en otros atributos que pueden aparecer tenemos el metálico que ya les comenté el salmuera porque hay mucha gente que hace aceite de aceituna en conserva que ustedes no crean y lo venden como aceite de oliva virgen extra aceite de aceituna en conserva y lo venden como aceite de oliva virgen extra y la definición de un aceite virgen es aquel aceite obtenido de aceituna de la planta directamente sin que haya pasado por un proceso previo bueno hay gente que hace eso entonces una forma de detectar esto es si uno identifica el salmuera y la salmuera ¿cómo es? y uno cuando entra en la salmuera es el olor de cómo huele el líquido la salmuera el sabor que tiene la salmuera es salada no tiene que entrenarse con eso y conseguir estos aceites para entrenar el esparto esto es con el método viejo de prensado que se usan los capachos que eran todas de fibras naturales pasaba este defecto al aceite hoy ya no no es muy común y de las fibras de esas vegetales y de paja eso sería heno madera esto también puede ser madera húmeda también son defectos del aceite el heno el pasto seco eso ya cuando no hay algún problema más que nada estos vienen de la aceituna ya de de campo el cocido quemado el cocido quemado puede ser por exceso de temperatura en la batidora o también puede ser porque la aceituna tuvo mucha temperatura y esto es algo que estamos empezando a identificar en las zonas muy calientes y no es solo en Argentina en el mundo hay días que son muy atípicos con esto del cambio climático en donde uno empieza a cosechar a las 6-7 de la mañana hasta que llegó la fábrica ya tenemos ya tenemos los 35-40 grados y la aceituna que está primera cosechada empieza a sobrecalentarse y cuanto más alta es la más altura tenemos de estiva más calor tiene no sé si han medido alguna vez la temperatura de los cajones o de los de los vines los vines plásticos pueden tener 60 centímetros los metálicos un metro y los carros tolva un metro y medio cuanto más altura más temperatura más me afecta el aceite que está dentro de la aceituna esto en general está muy asociado al cocido quemado a la temperatura en batidor en proceso pero ahora estamos empezando a ver también cuestiones que suceden en la parte de post cosecha que vamos a empezar a cuantificar porque en algunos lugares es crítico y uno hablando con otros colegas esto también sucede en España en la parte del sur hay algo también en Portugal a veces se lo suele definir como porque ocurre uno dice pero si viene de una aceituna verde y se le suelen llamar atrojado verde pero en realidad es un cocido un cocinado que ha pasado de la fruta verde por las temperaturas altas fíjense que esto es así porque es una cuestión ambiental también es interesante cuantificarlo saber cuáles son los umbrales de temperatura saber también que durante todo el proceso vamos a aumentar dos, tres podemos en total aumentar hasta cuatro, cinco, seis grados porque todo hay fricción desde la molienda si todo hay movimiento y hay intercambio de energía entonces se va aumentando la temperatura y lo primero que yo les dije es que hay que cuidar la temperatura porque es una matriz lipídica que se deteriora por la temperatura entonces si yo empiezo con una fruta ya caliente y le voy agregando seis grados más durante todo el proceso hasta que el aceite salió del decanter y ese aceite seguro que los antioxidantes y todos los que están resistiendo el deterioro ya no los tengan entonces sensorialmente ese aceite va a ser planito salió sin ninguna protección o sea que me va a durar un mes, dos meses y se me enranció fíjense como todo se va afectando ¿qué pasa cuando yo tengo alta temperatura por ejemplo en fruta que es un poco lo que vamos a cuantificar ahora en las nuevas líneas del intra a veces hay fondo porque uno lo va observando de manera empírica pero hay que cuantificarlo para poder darle un dato confiable al productor decirle mira cuando te pase esto ¿qué pasa si la fruta viene muy caliente y yo puedo o puedo enfriarla con el agua de lavado pasa que cuanto uno más agua pone más pierde fenoles porque son hidrosolubles entonces tiene que ser una ducha rápida por así decir con agua bien limpia ¿qué pasa si enfrío por aire? hoy por ejemplo para y también para fíjense que se están haciendo ensayos en España me comentó él otra vez una colega de poner camisas con refrigeración en el molino o sea porque ellos quieren ellos están trabajando muchas fábricas en potenciar lo que la aceituna o sea ellos quizás no tengan el problema de temperatura que para nosotros podría ser una solución para las zonas muy calientes pero ellos quieren maximizar los volátiles del verde entonces trabajar a 22 23 grados no más de eso imagínense el nivel a veces de de calidades extras que se están haciendo máximo claro maximizar características entonces me estaban contando que hacían ensayos en refrigeración en molino fíjense que es algo que para nosotros las abatidoras vienen con la camisa para calefaccionar porque ellos están en invierno entonces la pasta tiene que tener una fluidez y hay que darle una determinada reología para que sea fácil sacarle el aceite en algunas zonas eso debería ser refrigerado para que la pasta no siga aumentando temperaturas fíjense como la tecnología tiene que estar adaptada a las zonas de producción porque la tecnología van a ser lo que pasa cuando nosotros si llegamos a tener la fruta caliente y en general esto está sabido que no es lo mismo enfriar porque ya el daño de lo mejor ya se hizo y hay que ver hasta que punto es irreversible cuando el aceite ya llegó a una temperatura y se daño se daño por más que yo enfríe se entiende entonces todo eso hay que establecerlo puede ser esto fluctuante puede pasar un año otro año o en una década pasar una vez que tuviste una temperatura y bueno ese año el aceite va a estar afectado es una cuestión también del clima y en general todo lo que se sabe en aceite es que no tenemos que superar los 30 32 grados en el aceite antes del poder ah para la aceituna me decís bueno yo te decía al final de la cadena al final sí y los umbrales que están hablando hay unos trabajos porque hay que buscar indicadores entre ellos estaban midiendo los alcoholes para ver el daño que hay en el aceite que viene de la aceituna porque también eso hay que que sea confiable toda la caracterización que uno hace del aceite en la aceituna y que no sea por el proceso en sí porque hay que hacer eso por encima ya de los 35 grados 38 ya hay problemas que en general cuando uno mide las temperaturas de las alturas de los carros tolva superan los 40 cuando ya es muy por eso el tiempo en esto desde la cosecha tiene que ser lo más corto posible hasta la elaboración porque empiezan a ocurrir todos estos problemas y más si tengo grandes volúmenes ellos allá manejan por supuesto uno tiene como referencia de España mucho volumen de fruta sí tiene mucho volumen por ahí uno que pueda manejar esto más chico es más fácil hacer una calidad mejor en el de aceite tiene menos cosas que controlar bueno luego tenemos metálicos salmuera esparto dijimos bueno madera cocido quemado pepino que también son fermentaciones que ocurren en el aceite por el agua y las impurezas gusanos también de efectos con sanidad todo lo que hay problemas a veces en algunas zonas muy húmedas el hongo la mosca blanca también la mosca de los frutos que nosotros acá en general no tenemos todo eso también va dando problemas el alpechín que es el contacto con el agua que es agua de vegetación o agua de proceso el agua en contacto con el aceite el lubricante que esto suele pasar cuando hay pérdida sobre todo en el decanter del aceite de la grasa de los de los de los de los de los rodamientos y todo eso pasa el aceite hay algo que nosotros cuando empezamos a por ejemplo la limpieza de la máquina cuando uno empieza a moler generalmente durante la primer molienda de la mañana tiene que limpiar todo y ese aceite que sale nosotros le decimos aceite de arrastre porque tiene todo lo que claro está parado y por más que uno limpie muy bien a veces queda materia orgánica que empieza a fermentar y todo eso pasa la aceite entonces hay que sacar por ahí me dicen ah ingeniero ya está me van trayendo los chicos le digo prueben ustedes aprendan a saber cuál es el punto porque a veces puede ser un litro dos litros o tres litros que uno está eliminando de aceite hasta que se limpió todo depende nuestra máquina es chiquita de 100 kilómetros pero eso lo tiene que uno eliminar las primeras producciones porque está limpiando todo el sistema para que no afecte porque ese pequeño volumen de aceite que uno hace te contaminó todo te alteró todo lo demás a lo mejor sensorialmente pero no química uno lo puede usar el punto de corte por ahí lo puede identificar cuántos litros como siempre un poquito de más para que no pero depende eso es variable y guardar las muestras yo le digo guarden arrastre porque eso sirve para después entrenar bueno esto es arrastre esto no es un aceite bien elaborado que siente también todas fermentaciones siente todo un poco de todo un poco y el basto que es un defecto también de cuando el aceite está muy denso el aceite pero esto ya viene cuando es un aceite viejo el famoso aceitón ya es grueso porque ya ha tenido generalmente está acompañado del rancio y muchos otros defectos no es la textura que uno dice es menos fluido más untuoso no, no, no esto tiene que ver con ya un problema de deterioro avanzado en el aceite en general lo complicado de la cata lo complejo es que nunca hay uno solo siempre tenemos cuatro o cinco defectos entonces está en identificar cuál es el mayoritario porque ese es el que hay que informar al productor cuando nos traen al panel y eso lo tiene que encontrar más de la mitad de los panelistas para poder identificar decir si hay un problema porque si no hay consenso no es por unanimidad sino como le digo más del 66% no se puede informar como problema y a veces se van cambiando los perfiles de aromas porque que haya más intensidad de uno me cambio y no parece tanto tal defecto y cómo lo identifico y huele a esto entonces hay que clasificarlo porque eso es lo que hay que hacer eso es entrenamiento no es complejo hay que trabajarlo ¿sí? bueno yo creo que ha hablado mucho no quiero quiero que vamos a la práctica sí pregunta ¿es importante el agua con salida de los olivos medir la salinidad? sí yo no trabajo mucho en campo pero sí es importante la salinidad ¿el suelos salinos hay que afectan y afectan yo no sé en sensorial mucho no sé si hay correlación directa con sensorial pero sí afecta en sí cómo se va a expresar la planta sí la salinidad afecta sí sí se afecta hay que corregirlo hay que corregirlo así como se corrige también el pH eso también suelos alcalinos y suelos más ácidos más calcáreos todo eso se corrige en campo bueno sí Mariana los ensayos que se han hecho a campo en condiciones de secano nada de riego solo lo de lluvia o muy poca agua versus lo que es regar frecuente en general cuando uno va a cosechar espera corta el riego por lo menos un mes antes o dos o tres semanas antes corta el riego que no llueva ¿por qué? porque también afecta la extracción cuanto más humedad tiene la aceituna ¿cuánto es lo que están manejando de aceituna la humedad para sacar aceite? ¿le miden humedad? ¿le miden humedad? eso es algo muy importante porque va de la mano con los rindes ya te respondo Mariana pero aprovecho esto porque la aceituna tiene que tener baja humedad lo ideal es que sea 55 entre 50 y 50 55% de humedad porque me va a influir en los rendimientos y la reología de la pasta la humedad el fruto de la aceituna hay que determinarlo hay parámetros que nosotros para tener una idea del rendimiento y de la calidad de aceite tenemos que hacer sobre la aceituna una es la humedad otra es la materia grasa total que se hace por Soglet se puede hacer por RMN se puede hacer por NIR hay muchas tecnologías rápidas algunas para medir el Autelec que era el otro que mide materia grasa esto es para saber si se ha acumulado todo lo que esa variedad y el ambiente me puede dar nosotros sabemos que la cantidad de aceite expresada en peso seco puede llegar a variedades que acumulan entre 38 40% esto sobre materia seca y otras que pueden llegar a 50% es decir tienen más aceite que dar la variedad pero tengo que saberlo ¿sí? la humedad del fruto la materia grasa el índice de madurez que correlaciona muy bien esto es el color en piel y en pulpa correlacionarlo con el contenido de materia grasa que tenga la saberse si bueno en general la aceituna para aceite lo ideal es empezar cuando ya está en envero es decir ya acumulado el aceite suficiente por variedad que es el color cuando ya está pintando va de un 2 y 2,5 3 ya está listo para hacer aceite no en todas las variedades se da porque hay algunas que parecen que están siempre en una fase incipiente de maduración están verdes por ahí la coratina pasa esto y adentro va madurando o sea adentro ocurre una diferenciación bioquímica que no es coherente con el color entonces a veces hay que saber identificar esto por las fechas la nevadilla yo no la tengo muy presente como la evolución porque no la tenemos nosotros pero se pinta vos tenés doranevadillo se pinta muy de golpe o es bien progresivo es progresivo bueno ves eso también depende del clima y las condiciones también sobre todo la temperatura nosotros se nos adelanta mucho y hay variedades que maduran de golpe entonces no te dan tiempo ya pasa de un verde la corto y está verde adentro ahí está verde eso puede ser por calor temperatura ambiente o sea yo tengo 10 a 20 plantas pero en otros lados me dicen que siempre se le pone negra enseguida pero ojo el índice de madurez puede estar piel color oscura y adentro verde todavía eso te va a dar un aceite bien con notas verdes si ya se nos pone muy madura la aceituna y va perdiendo mucho antioxidante hay variedades que tienen muchos fenoles por sí mismo la genética entonces yo que las coseche en dos o en tres o en cuatro de madurez es lo mismo tienen mucho potencial pero hay otras que no que tienen bajito contenido entonces tengo que adelantar siempre cosecha cosecharla en verde como una herbequina y no estirarlo tanto entonces también es uno identificar cómo va madurando en sus condiciones y año a año puede ir cambiando y eso va trabajando con variedades lo ideal es tener una variedad temprana una media y una tardía como para ir manejando los tiempos porque a veces la cosecha es lo crítico la mano de obra o si lo hacemos mecanizado bueno eso nos pasa un poco allá con los fenoles y el riego esto se maneja por ejemplo aquellas variedades que tienen bajo contenido es tratar de evitar mucho y hacer un manejo de menor riego para que tenga más fenoles porque los fenoles estos los antioxidantes protegen al aceite y lo hacen más estable en el tiempo que conserve sus características y además nos hace bien el organismo tienen ese plus entonces tiene un doble efecto los antioxidantes hay variedades y depende qué antioxidante también porque sobre todo los el hidroxitirosol y el tirosol que son los que más actúan que son fenoles simples y que también derivan de bueno químicamente vienen de los complejos de la glucona cuando se hidrolizan durante todo el almacenamiento pueden aumentar por hidrólisis de los complejos pero esos son los que actúan en oscuridad y esos son los que protegen en bodega entonces tengo que asegurar tener un buen contenido de esos fenoles y después tenemos la vitamina E que tampoco esa no la podemos catar o poder identificar pero también ayuda mucho en la estabilidad en todos los tocoferoles la familia de los tocoferoles alguna otra pregunta de las hojas de jata que le haya quedado duda aparte el tema hoy unitario es que la vivencia del decante se filtra y también te caen filtros no se decanta ¿qué opinas de eso? bueno se utiliza en general el filtro nosotros también usamos filtros se usan esos filtros si se usan todo lo que vos puedas si también se utiliza decantar ah pero el filtro no es uno grueso con el vibrador es el vibratorio que hay pero no es vos me decís un filtro la máquina de filtro y la verdad que no eso no hay allá pero están usando eso no se hubo todos unos años fue hace unos años que toda una movida en que se también un mito de que no había que centrifugar por la centrifuga vertical le aportaba agua temperatura entonces muchas empresas esto me lo contaba la otra vez un investigador de ahí de España que vendieron centrifugas que eran de última tecnología porque había que decantar invirtieron en decantadores todo y es el vicio o sea tener que centrifugar en el aceite cuando quisieron volver a comprar ya se las vendían el doble de lo que la habían vendido entonces tuvo también todo esto que se fue corriendo que uno va probando en algunos funciona y en otros no pero lo que sí hay que centrifugar hay que decantar centrifugar decanta primero la decantación del decantador que tenés ahí centrifugar después volver a decantar para desborrar y después almacenar filtrado si lo haces antes o después depende también todo de cómo manejes quizás ellos porque lo venden al momento venden rápido no tienen mucha impureza si la aceituna a lo mejor no está tan madura que es cuando más puede arrastrar porque se se desmenuza fácil y eso arranca también mucho sólido fino a lo mejor no tienen ese problema todo depende de las condiciones de eso no por lo menos en las grandes no estaban haciendo eso del filtrado ahí no más hay que dejar decantar pero también por la humedad porque si no gastas mucho también que es lo más costoso el filtro es lo más costoso pasa que también son los volúmenes que hace italia no hay grandes grandes como en España de volúmenes ¿no? bueno algo más algo más en los que les puedan tienen dudas ¿no? empezamos a catar ¿están preparados? ¿sí? siempre para volver a a unirse con sus sentidos para la neutralidad es olerse uno mismo esto yo me olvidé de decirles ayer que en realidad cuando empezamos cuando hacemos la cata no hay que ponerse perfumes hay que venir bien dormido y descansado no haber tomado café ¿sí? mate mate sí tempranito pero es digamos vamos a empezar a consumir aceite que puede ser pesado y siempre cuando ya estoy medio saturado me voy a oler mi piel donde no tenga perfume y sigo no, no es el olor de uno ¿sí? si se cansan es muy común la fatiga sensorial porque ustedes no están habituados a lo mejor es esperar un ratito y volver a retomar porque ya llega un punto en que no podemos discriminar ya no sé ni qué olí ni cómo es si hay diferencia no hay diferencia con esto no van a tener problemas yo sé que no porque los he preparado para intensidad creciente para que no haya saturación ¿sí? bueno nos vamos a acercar todos a la mesa vamos tenemos neutra la boca volvemos con el otro aceite ¿sí? eso es un poquito lo que hace el catador a veces no hace ni falta si uno simplemente lo limpia la boca bien salivando no se falta ni la manzana un poco de agua y ya está porque imagínense que después de la cata tenemos manzana agua aceite estamos panzones con un dolor de estómago entonces de a poquito medido bueno vamos a hacer como catadores que hacemos entonces vamos a empezar con esta muestra yo quiero que sé que es medio complejo pero si puede cada uno buscar un lugarcito porque quiero que trabajemos con todos los aceites que cada uno va catando que los apoye ¿sí? en la mesa vamos a ponerlo acá vamos a empezar con la muestra que dice 471 luego vamos a seguir con la 625 después que la vamos a la probamos vamos a hacer primero una olfación nada más vamos a a oler la 471 la 625 la 386 déjenme que vea que ya no acudí los números acá me preguntaban ¿por qué los números? ¿por qué los números? porque como somos seres humanos podemos arrastrar preferencias si yo veo que es 1, 2, 3 la 1 le voy a poner mejor porque pienso que la 1 es la mejor y las otras son malas o la tercera es la mejor porque la última es la mejor la última es la vencer la mejor o si le pongo letras y bueno si me tocó la de mi nombre ah entonces la inicial es el mejor son todos números que se utilizan aleatorios acá no tiene nada que ver con que si uno mejor que otro son las ideas que son acá vamos a hacer una prueba son todos distintos uno cuando empieza a probar la capacidad sensorial de cada de los los catadores cuando hacemos la preselección primero se hacen pruebas discriminatorias son test sensoriales para saber si puede diferenciar entonces le pongo dos muestras iguales y una distinta y le digo cuál es la distinta márquelo si veo que no identifique y le hago dos o tres pruebas triangulares y no hay caso y bueno mira no tenés habilidad lo siento porque uno le pone intensidades altas medias y bajas y si no pasa nada ya bueno no y bueno si sí pasa la segunda etapa ya empezamos con pruebas ya lo que se llaman de comparaciones pareadas o un poquito direccionales uno dice bueno son diferentes sí cuál es la más amarga o cuál es la más intensa entonces uno sabe que puede identificar y discriminar bien bueno y ahí sigue la otra etapa ¿sí? y uno va después bueno describe el atributo y empieza con pruebas más concretas ya va y más específicos pero la idea ahora yo no hay ningún aceite igual a otro son todos distintos les cuento o sea que tenemos que encontrar diferencias tiene que haber pero traten de ser lo más honesto para poder hacer el registro sensorial porque esto es para ustedes ustedes se van a ir con todo un registro de lo que han sentido ¿sí? percibido vamos a oler vamos a hacer toda la técnica de cata vamos a darle temperatura vamos a tapar un ratito como para que tenga la temperatura de la mano ¿sí? vamos a hacer girar el vasito para bañar las paredes internas olemos ven que yo por ahí me cierro los ojos porque me concentro más identifico hago lo mismo con el otro huelo las diferencias y después lo que van a hacer de estos tres primeros vasitos me van a ordenar cuál les gustó más ¿sí? en olor eso vamos a hacer bueno cada uno se acomoda vayan pasando empezamos con el primero ¿sí? con la 471 vamos a tomar todos la 471 ya después les voy a hacer vamos a poner aceite en la copa de cata que traje dos de estas copitas azules y vamos a poner el mismo aceite en el vaso y el mismo en la copa y van a ver cómo cambia impresionante o sea fíjense que uno en la fábrica tiene que tener las copas de cata porque eso es muy importante o unas copitas de coñac que son de la misma forma ¿sí? sí yo tengo varias pero no tengo fábrica tengo aceite bueno pero fraccionas aceite no copitas de coñac sí pero con aceite tengo con coñac bueno coñac para después que son yo por ejemplo las busco en los anticuarios que vieron que siempre se venden las copitas que eran de que vienen de a 5 de a 6 hay 3 a veces y yo voy teniendo un montón de copitas porque o los de la portabela también las portabela que son olemos fíjense que en el vaso ustedes mientras van identificando tenemos los olores que son los volátiles más cortitos salen apenas tapamos después si volvemos a oler del aceite que se va pegando y corremos la nariz vamos descubriendo otros olores listo memorizaron vamos con el que sigue 6.25 sí cada uno sepa cuál es su vaso porque después hay que probarlo por eso le decía busquen un lugarcito si quieren hacer esto los dos vasos son distintos pueden identificar diferentes no les tengo que hacer una prueba triangular ¿sí? ¿identifican que son distintos? son distintos ¿sí? si uno puede identificar cuál es bueno la idea de esto que me ordenen el que más le gustó de izquierda a derecha y vamos con el 386 esto de las preferencias lo que es consumidor está muy marcado por la intuición lo que uno cree que es bueno y también por la por la tradición y la experiencia estoy acostumbrada a tomar como bueno algo que era malo y después me di cuenta y tengo que reeducarme y cambiar entonces es de la base primero después si te gusta porque capaz hay gente que le gusta el atrojado el fuertecito es y bueno te gusta yo ahí sobre gusto nadie puede hacer nada ¿sí? pero podemos saber qué es exactamente bueno quiero que me ordenen cuál les gustó más por olor por olor olor no el color no importa Jorge el color toda la hora diciendo Jorge el color y me puse color por olor no no me miren a mí no no yo no voy a ordenar porque si no van a estar sesgados por lo que yo le diga no no ustedes me ordenan según ustedes algunos más conocedores otros menos cuál es el mejor por olor ¿sí? por olor ya ordenaron todos de izquierda a derecha cuál comprarían cuál prefieren a ver qué tienen ustedes como preferencia ¿qué te pasó Mariana? ah me falta les hago otra pregunta antes de develar cuál es la verdad y ahí chan chan ché vamos a ver cómo estamos en general díganme para ustedes estos aceites ¿se venden en el mercado? según son los que se compran en general lo que hay en el súper ¿esto se consigue? es común digamos ¿es común? sí ¿no? por acá dice que no ¿otros? bueno eso y segundo para ustedes estos tres aceites ¿están bien hechos? ¿son aceites que reflejan a la aceituna de la planta? no ¿quién dice que sí? sin miedo esto no vamos a ponerle un cero acá no hay examen a ver chicos ¿a ustedes les parece que esto es el aceite de oliva? ¿sí tiene que ser el aceite de oliva? vamos puede ser lo que salió de la planta pero salió mal salió mal pero que se esto se vende y se consigue así bueno a ver sí tuve una sensación cuando cuando olí el primero y después cuando volví a olir a olerlo después de oler el segundo fue diferente sí porque somos seres los seres humanos clasificamos muy bien comparando comparamos muy bien para comparar sí servimos exactamente pero la idea es que el catador la comparación la tiene acá su registro y su patrón lo tiene memorizado ¿sí? ahora es fácil cuando uno tiene las dos puede comparar pero después cuando tengas una sola un solo y comparar pero sí está bien eso por eso yo le dije comparen huelan y ahí uno ordena está clasificando ¿sí? bueno ¿y dentro de los defectos por ahí uno le desagrada más el moho y otro desagrada más tal cual tal cual tiene que ver mucho con también la sensibilidad hay gente que el borra es algo que es una repulsión tremenda y hay otro que no está tan mal te dicen o el rancio o el rancio en general el rancio si tenemos mucha sensibilidad al rancio es fácil de identificar y ya te da aversión ya no quieres comer algo rancio pero hay otro defecto como el otro hojado ¿qué pasa? que bueno el fuertecito el típico la aceituna y gusta y pasa ¿sí? y pasa de pizza de pizza caliente exactamente hay formas de describir que yo creo que se los conté la vez pasada como nosotros los descriptores todo esto porque son familias sus familias y uno puede describir con lo cotidiano a qué huele o como el sabor el atrojado yo le decía el ejemplo de la aceituna caliente en la pizza que ya tiene como una se larga ese aroma típico bueno eso es un atroje ese es el atroje el borra se puede describir como suciedad transpiración el gusto a salamín algunos a vómito ay no me grabé esto vómito de bebé porque es como cortado y es tal cual la leche sí 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 son muy desagradables entonces son formas de identificar los defectos se aparece en la planilla como aceituna el frutado de aceituna sí me parece que lo vi en lo de acá en lo de Mario Solina en lo del concurso ah es frutado es frutado de aceituna de la aceituna de la planta exactamente siempre tiene que tener frutado el avinado típicamente cuando uno agarra un corcho de vino tinto y siente esas fermentaciones es el avinado el avinagrado es el vinagre el ácido acético el agrio como yo le decía un tomate pasado a veces como el agua uno me dice flores mustias el agua de florero todas esas cosas bueno hay un montón de la imaginación y es que es como uno hace el registro sensorial con que lo asocia con su experiencia con alguna experiencia de ese olor de ese aroma y así lo grabó lo importante es saber identificarlo en el atributo según la hoja de perfil lo que está en la hoja el ácido acético cuando son las aceitunas verdes que las curan con ácido acético que perdura después no pero son fermentaciones de la pasta y del aceite después sí con contacto con la humedad y la impureza es eso más que nada bueno ordenaron ¿sí? a ver ¿a quién le gustó más el 625? a ver levanten bien alto ¿a quién le gustó más el 471? ¿y a quién le gustó más el 386? acá los del 386 reprobados son menos no los voy a escrachar pero son menos eso está bueno porque hay que corregirse chicos acá hay que trabajar el 386 es el más defectuoso de estos tres en realidad acá les pregunto ¿los tres tienen defecto? a ver ¿qué piensan? el 625 por nariz no tiene defectos es un frutado muy maduro pero no tendría problema perfecto este es un frutado limpio pero está muy planito esto ya en cualquier momento se deteriora pero los otros dos sí tienen defecto ¿sí? ¿qué defecto tiene el 471? el 471 y el 386 el 386 es re fuerte bueno estos dos los últimos dos aceites ¿esto es agrio? bueno el 386 que es el de más intensidad es el de efecto borras borras es borras si tuviera rancio lo voy a lo voy a este ay no identificaré es confirmar por boca el rancio siempre traten de en boca poner el aceite porque hay alguien que bueno si ya con lo huele pero no se confirma en boca si aparece va a estar si aparece si está esto es borra no más que nada a borra fíjense que es una basura es el tacho de basura es podrido no esto es en el almacenamiento esta borra fue de almacenamiento mal desborrado mal purgado este es el líquido que sacan los chicos cuando yo les pido a los patrones me sacan todo lo que van tirando en realidad esto es el desecho y esto pasa al aceite ¿la jabonosa y eso que es ese jabón es ese jabón es de jabón el jabón por eso que se llama aceituna jabonosa cuando ya hay defecto de ese del hongo bueno esto es borras y esto es una intensidad media fíjense que hagamos la prueba de las distancias imaginemos que tenemos la copa de cata si yo les pusiera la copa en el 386 le damos temperatura y tratemos de destaparlo a la altura acá del pecho abajo del mentón si dos céntimos porque es intenso entonces esto debe esperar que sea un aceite lampante no podemos consumir esto es más de 6 en la hoja de cata ¿se entiende? no, si el catador cata todo y me dicen y esto tengo que probar si todo tienen que probar pero el catador tiene que el lampante es un aceite que no es apto para consumo no se puede consumir ya sea generalmente lo definen por acidez mayor a 3.3 pero un defecto también te puede dar un aceite de lampante bueno ¿se percibe? lo identificamos acá ya se percibe ¿ves? o sea que esto ya es en una copa de cata si acá con el vaso se percibe con una copa de cata lo vamos a re-identificar ¿sí? estaría bueno ponerlo ahí pero aspiran mucho bueno tiene que concentrarse en la muestra si lo estoy sintiendo entonces un borra alto esto ya es un aceite que seguramente da más de 6 el defecto cuando lo marquen en la hojita más de la mitad porque la escala de la mitad es el 5 más de la mitad ya es un aceite que no es un aceite lampante entonces dice bueno pero tengo 3 litros de lampante lo puedo mezclar no, no, no esto poquito me arruinó todo porque y más bastante intenso es difícil sacarlo ya vamos a ir después a boca si tienen que probar todo tienen que probar ya por nariz salió alto vamos al 471 ¿qué pasó con este aceite? volvemos a darle temperatura y olemos hay que acercar un poco y ahí identificamos esto ya es más bien medio no es tan ligero es medio no se siente mucho hay que acercar un poco entonces uno puede ahí decir esto es intensidad media tiene defecto tiene algo de borra y tiene algo de atrojado esto fue arrastrando algo de atrojado que eso lo vamos a confirmar en la boca la aceituna esa de la pizza ya se acerco la nariz y la meto siento ¿lo sienten? el atrojado no puede venir de una aceituna o el resto de materia orgánica fermentado aceituna mucho tiempo y el 625 vamos a hacer la prueba también de nuevo con las alturas fíjense que es todo esto infección olfativa acá no pusimos nada en boca todavía y la boca da mucha información fíjense que si quiero clasificar frutado tengo que acercarlo un poquito un frutado ligero a medio pero no es intenso si yo lo pongo ahí no siento la aceituna no la siento ya perdió mucho frutado este es un aceite que fue bien elaborado pero es del año pasado ya no está tan potente y si va perdiendo y se va poniendo más frutado maduro va perdiendo las notas verdes va madurando el aceite que es una forma de decir el madurez no es lo mismo que la madurez fisiológica de la planta pero va perdiendo y van atenuándose las notas van evolucionando los volátiles bueno ojo que puede ser muy ligero y en nariz no lo detectamos bien pero en boca está claro puede haber un problema un defecto hay que ir a boca entonces vamos a empezar con el que no tiene como debería ser el sabor de un aceite sin defecto plano sin tampoco ninguna nota importante porque es un aceite viejito y si está limpio en boca lo tomamos como referencia de lo limpio y vamos a empezar a subir en defecto vamos a hacer un sorbo sacamos aire por nariz y después antes de cuando lo traba en las 6.25 claro cuando el aceite está en la boca tiras aire tomas cuando el aceite está en boca y después tomas por nariz sacas por boca y por boca y por nariz y cuando vas a tragar tomas aire junta esto junta los labios y que entra aire por ángel eso ¿cómo haces bien? tomas y sacas o sacas el aire antes el tema es oxigenarlo airearlo para desprender cuando está dentro de la boca sacas aire por nariz tomas por nariz generas esa turbulencia adentro y después tragas bueno este aceite ¿se siente frutado? ¿sienten la aceituna? acá no sienten está muy apagado está muy apagado muy ligero tiene apenas un toque de aceituna esto puede ser un frutado de uno muy ligero ya ha perdido casi todo el frutado ¿amargo? no amargo no tiene amargo pico apena pero es muy ligero o sea que si tuviéramos que decir la carga de antioxidante ya casi no tiene y ya es en cualquier momento se queda sin escudo protector y se enrancia porque es muy rápido está muy ya ahí al límite son aceites al límite así que en cualquier momento ¿la variedad te puedes dar cuenta? no, ahora esto no sé qué variedad es no, no, no esto no tengo información qué variedad es es un aceite que fue bien elaborado y que no nada que ahora yo le hago la cata y veo que ya perdió todo lo que originalmente tenía está al límite ¿qué nos queda en boca? nos queda la suciedad hay un remanente de efecto alguien lo puede identificar como una mala calidad nos dejó la boca limpia o sea que está ahí al límite en cualquier momento ya se enrancia entonces puede ser un aceite fíjense por un panel de cata ¿qué le pone? tiene un frutado ligero de uno maduro lo que consignamos en la hojita no tiene amargo no tiene picante o le pone menos de uno de picante ¿por qué? por las notas que tiene no tiene verde de hoja no tiene hierba no tiene frutas verdes ¿sí? no tiene las huertas no tiene ya tiene notas muy maduras frutos secos ah es predominante la nueve no quiero ir al descriptivo positivo porque no quiero que es maduro maduro y no habría ningún defecto entonces según un panel lo podría clasificar si todo más del 60% el 66% del panel está de acuerdo en un virgen extra pero al límite esto no tiene mucha vida después y todo depende de las condiciones si yo le doy temperatura y le doy luz y en menos de lo mejor de una semana ya está enranciado ¿sí? ¿se entiende? entonces ahí es clave si uno identifica que le va quedando este aceite y no envasarlo en botellas transparentes porque eso le va a llegar al consumidor algo rancio o un pequeño volumen o eso tiene que ir viendo ¿el aceite de ácido que vos tratás de oleico y de todas las proporciones de ácido brazo que sacás incluye en la cata lo único que nos da es que si es la fluidez si es más fluido más denso o no no en las notas sensoriales no no eso no ¿es el análisis de laboratorio? eso es la analítica claro para poder saber cómo es el perfil si que uno quiere hacer genuinidad pero no influye en lo sensorial ¿sí? todos los que influyen son los compuestos aromáticos que los ácidos grasos forman parte del 98-99% del alimento es todo lípido ese otro 1% o 1,5% es una familia de la fracción más importante del aceite que tiene todos los compuestos de propiedades biológicas y aromáticas ahí están los compuestos aromáticos en muy poquita proporción son componentes minoritarios pero de gran valor y ahí también están los antioxidantes en esa pequeña fracción bueno vamos a la siguiente ven todo este remanente esa limpieza en boca bueno no me afecto no me cambio o sea que es poco persistente que es otro tema otra cosa que se evalúa en el aceite pero yo esto por ejemplo no lo compraría si lo voy a tener tres litros que lo voy a tener dos meses en casa porque sé que no me va a durar nada entonces voy a comprar pequeños volúmenes y si ya lo tengo en casa lo tengo que conservar muy bien si vos tenés almacenado aceite así lo podés mezclar con lo de la campaña nueva para mejorarlo se lo puede y siempre se puede levantar lo que pasa que si esto ya tiene procesos de oxidación empezado vas a deteriorar el otro ahí si la analítica es fundamental o podés cambiar mejorar el perfil sensorial pero atrás de esto ya puede haber empezado un proceso de avanzado de oxidación bueno olemos y vamos a boca no los escucho vamos ruido ¿qué pasó aquí? nos quedó la boca sucia muy sí aparte muy denso no llega a ser el basto como un defecto ahí tiene algo de rancio pero fíjense en boca la borra tiene borra que esa fermentación llega como la leche cortada el butírico todas esas cosas que son como eso no es butírico pero tiene eso del lácteo el lácteo familia química láctea tiene algo del atroje y tiene algo del rancio fíjense que hay tres pero el mayoritario que podríamos poner en la hoja de cata es el borra y se siente muy claro cuando ya lo podemos identificar y esto además en aroma estaba claro esto es un borra medio o sea que seguramente este aceite va a ser un virgen o en el límite del virgen corriente este aceite que es más de tres cuando pasamos de tres medios ya empieza a ser la otra categoría hasta virgen es tres y medio si la mediana que es la mediana estadística de todo el panel de todo el grupo es más de tres y medio ya deja de ser virgen y pasa al virgen corriente corriente bueno el remanente la boca sucia imagínense esto en una comida que ayer veíamos las comidas poner un aceite este tipo es una preparación en caliente se potencian porque salen todos los volátiles los cortos los largos etcétera y puede hasta dejar ganas de dejarnos sin ganas de comer no querer comer la comida fíjense este nivel en el paladar y queda y es denso para la dieta uno cuando trata de esto me dice como prueba a veces en las comidas porque está bueno poder tener un soporte y en caliente los perfiles cambian van evolucionando una manera de hacerlo probar es en un plato de hacer una pasta generalmente la que son los tirobuzón los rulitos donde el aceite va a tener mayor superficie de contacto ¿sí? neutra sin nada sin sal sin nada y ponemos diferentes aceites y ahí en caliente los aromas de los aceites y en boca y puede probarlo claramente si no les gusta tragar el aceite por ejemplo cuando está haciendo en la escuela con los chicos se puede hacer eso quedó sucia ahora para probar el otro vamos a comer manzana porque quedó sucia la boca entonces comemos un pedacito el segundo aceite tiene defecto ¿cómo lo identificamos? y que no me tiene que dejar esa sensación tan desagradable que ya cuando lo olíamos y está en boca ya algo no está bien fíjense que la intuición me dice que algo no está bien es un problema eso no es un aceite bien elaborado o bien cuidado rica la manzana ahora encontrar rica la manzana y después tomamos un poquito de agua ¿sí? como para arrastrar también la manzana bueno bueno la 681 que ya vamos a probar en boca es un aceite que de este año de hace dos semanas que se extrajo pero que todavía no está bien recantado esto tiene humedad por si sentimos el verde el verde porque es nuevo es fresco pero tiene humedad y esto se siente mucho en boca y este el 922 también tiene un efecto muy marcado ¿cuál es el efecto? el rancio esto es una pintura un arnís muy rancido no como yo les decía la temperatura la luz y el oxígeno oxidan el aceite y en definitiva van a terminar todos en ranciados en todo de todos esos patores ese es el efecto en el que terminaría todos los aceitos todos los aceitos porque es muy lípido se terminan ranciando no le puede dar el sol no le puede dar el calor entonces por ahí cuando uno ve esas puestas están en el aire libre en la calle o te van a estar metiendo en la ruta en medio del sol ¿cómo tal ese aceite? así rancio y generalmente el color va siendo va tornándose hasta un amarillo ya pálido va perdiendo todos los tiempos se han llegado todos no nos guiemos por el color porque el color visual no tiene que ver pero van a terminar así entonces cuidémoslo a la hora de ofrecer un producto que nuestro producto se venda no lo pongamos al sol lo pongamos a la luz si más se tenemos el envase transparente ni calor ni luz y aire bueno van a tener el espacio de cabeza para que fuera el envase ¿sí? que el aire lo oxida bueno vamos a la boca ¿sí? probamos esto en 6 en 6 si la invoca me dio toda esa pudoría es distinta y que siento el agua el agua no me da ¿qué? ¿qué? no llenando una música ¿y este no se va a recuperar? aún más eso tiene mucho hay que esto no lo saqué en realidad es la parte de la decantación propósito para el traigo que les conozco pero las veces que no están bien decantados tienen estos numerados ¿este es nuevo? este es nuevo ¿sí ahora? ¿tienen así la oportunidad de decantarse bien? sí, este siguió esto me lo sacaron el aceite y siguió decantando pero si exactamente ¿qué? es nuevo ¿identificaron el defecto? ¿lo pudieron identificar a la humedad? no, yo no no tiene nada tiene algo de borras bueno este borras yo lo sentía que podía pasar por lo mismo como que hubiera un aceite raro, raro pasa que también tiene el verde que uno no sabe si es el verde de la variedad o el verde sí pero en boca se siente claramente la humedad hay que trabajar si la humedad no es fácil fuerte hay que trabajar hay que trabajar y el rancio por nariz sale fácil y bueno vamos a la boca ¿te harías? ¿te harías? no un poquísimo es que tiene que quedar el registro esto se da un lampán del rancio ¿para qué? ¿cuál es? 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 y después vamos a ver el 1, 2, 3 primero el 1, 2, 3 el 1, 2, 3 el 1, 2, 3 el 1, 2, 3 acá eso se siente ¿qué se siente? a ver tratan de describirlo aceituna ¿viste la aceituna? ¿más verde o más dura? más verde verde aceituna o verde ¿cuál es un putón de aceituna? 6 entonces uno lo pone esta altura se siente y un putón medio ¿sí? bien si tuviéramos bueno si tuviéramos que desarmar un poquito el frutado digamos las notas o los maquices que tiene el frutado es muy vegetal sentimos una una verdura muy clara que es el alcaucil el alcaucil se siente clarito que no sabe cómo es el alcaucil se pone el alcaucil huele cuando está lloviendo que se inunda la base del el alcaucil o el cacho porque no se va a nombrar si necesitamos saber cómo es el sabor el líquido se lo sirve el alcaucil con un poco de líquido lo memorizo para saber cómo es el aroma del alcaucil es el alimento es el alimento a nosotros trabajamos con el alimento el alimento si no podés hacer el alimento es el alimento es el alimento es el alimento es una manera es una manera y como la expresión se hagan y se hagan como la expresión vamos con la otra el otro aceite es igual ay a ver cómo discriminan esas narices es igual es verde pero más frutal se siente la alcachofa pero tiene más manzana tiene más almendra más dulce tiene banana más frutal se siente muy calmo con la papilla de frutas algo de verde de perievas es un despegado bueno ya les digo de dónde qué quieren saber de los años estos son agentes elaborados acá en Norrego este es de ahora recién está y el que falta todavía si uno mira vamos a cometer pecado mirar está todavía sin decantar bien falta filtrar con la vez que hacen pero sin embargo se puede apreciar que son aceites frescos bien verdes pero con perfiles aromáticos distintos pero los dos aceites son muy delicados los frutados son frutados complejos porque tienen muchas aromáticas uno puede identificar de inicio los aromas primarios que van más nada la fruta un poco la huerta y ya vamos a ver ahora en boca qué promete cada uno va prometiendo cosas distintas por lo tanto en las comidas coquies son distintos eso es muy importante saber cómo combinar vamos a boca probemos primero la 1, 2, 3 y ahora sí tendríamos que esperar amargar y picante porque es un aceite nuevo debería amargar y picante es un aceite nuevo y es un aceite nuevo amargo amargo Amargo, y un picante medio traicionero porque no se inventa lo que se hace. ¿Qué es lo que nos asigna a un cargador? La máxima intensidad percibida. Tenemos que esperar un poquito sobre la expresión y muy importante para repetir. El orden de selección de los atributos, algunos aparecen de golpe y otros vuelven un poquito más, y la máxima intensidad percibida. Es un picante creciente. Lo sentimos amargo, por vía retronasal, sentimos claramente la huerta, se siente la huerta, el acabasí, el rendimiento. Y el frutal le quedó la almendra, solo la almendra verde que decimos nosotros, en boca. Y quedó algo de manzana, pero muy surtido, más acuérdida. Lo amargo, el picante, lo hace para dar. Bueno, pero hay que concentrarse en la vía retronasal. Por eso es que el cargador tiene que tener capacidad para discriminar todo. A veces sí hay amargos muy potentes que tapan, pero hay que concentrarse en lo que la nariz nos dice. Bueno, si se animan, vamos a probar el 3-2-1. Vamos a tratar de identificar diferencias y supuestamente en la misma variedad que es diferente en boca. Ya con la nariz nos queda diferente. Y es de un mismo lugar, no arreglo en general, pero diferente finca. También tiene que ver el proceso de la organización. Más batido, menos tiempo, más volatilación, más volatilación, todo tiene que ver con los volatiles que van a predominar. Es licuada banana. Este es un aceite que para los niños va muy bien para los que se quieren iniciar en esto. Y para las preparaciones... Dulce. 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 Vamos a boca. También. Sí, de banana. Banana, hay cápsula de banana. Almendra. Calera. Tiene mucha especia. Es bastante cómoda. No es amargo. Es amargo y no pica. No pica. Es más estándar, pero potente. O sea, digamos, tiene todo bien. Esto cuando nosotros decimos estándar, en realidad es la redonde que va teniendo el aceite. Porque está todo en su justo equilibrio. La armonía. Si el aceite es armónico, es redondo y lo vuelve elegante. Entonces, dice, complejidad de notas. Son descripciones que nosotros tenemos más que nada en los concursos. El aceite es armónico, es coherente con lo que siento en la nariz, con lo que siento en la boca. En la nariz sentí la manzana, sentí banana, sentí la almendra, sentí el verde y en boca también. Entonces tiene coherencia. Es armónico, es redondo y es elegante. ¿Sí? Porque tiene muchas notas y se equilibra. Y es muy frutal. Fíjense que persiste el frutal. Queda mucho. Y queda la banana, la banana verde. Y esto estamos tomándolo en frío. En una comida de la nariz, también se potencia. O sea, me pongo usted a torpe de ganada. Torta de ganada. Tiene que decir que ha sido el pudibre. Bueno, esto es aceite en boca, limpios. No nos dejan ni morir ni en boca, sensaciones agradables. Están muy bien elaborados. Hasta ahorita falta un poquito de... Le falta la filtración y la decantación porque estaban recién extraídos. No sé si después de sí. Bueno, sí, sí, no es un problema. Uno es de Dora y el otro es del chico de la Comarca. Pero no hay nadie acá. No es cierto que no existe ni de él. Que lo dieron, colaboramos para poder hacer las preparaciones. Y estos platos, estos aceites los usaron para los platos. El aceite, el segundo, que es el más brutal, lo utilizamos para la emulsión de cacao que se puso sobre naranja. Sobre naranja y la botita de chocolate. Y chocolate solo. Después, este, lo usamos para... Este lo usamos con queso y mermeladas. Una de naranja y la otra que hay una especie de mora. Es decir, como el mismo aceite, claro, el mismo aceite, María va a comer, le da a repartir al plato, en este caso, con una mermelada de naranja, que quedaba muy distinto a una mermelada de... Pero fuimos probando cuál quedaba. Cuál quedaba mejor, porque la idea de maridad es buscar aquella combinación en donde rehacemos, suplementemos o complementemos determinados carones. Es decir, maridad es, un poco marista por el tema del término maridad, que en realidad es buscar la correspondencia, la unión, la etología. Eso es lo que se hace. Y después para los salados usamos este. Ah, y los salados, bueno, que eso es lo que vamos a hacer. Lo cantamos de nuevo, porque no tenemos mucho aceite. No, usamos ese. Otro aceite también extraído de la Reconquista. Sí, sí. Que también tiene un aceite también, un bebito, bien potente, una coratina, y que lo usamos para unas preparaciones saladas, claro, con un ajo, un salmorenjo y... Un salmorenjo y... Ah, y las tutas. Claro, eso es asma. Eso no lo probamos. No, eso es lo que puedo hacer, lo que pueden... Ayer se probó así. Sí, lo catamos. Lo catamos. Sí, lo catamos. Sí, lo catamos. Eso que era muy poquito. Bueno, sin querer queriendo, ¿cuánto hacéis? Temos hecho seis. Ahora vamos a hacer un cortecito, poquí. Descansamos, nos volvemos a recuperar y podemos pasar ahora a probar. Sí. Otros asentos más. Sí. Sí. Sí.